A ver, ¿dónde está? Eh, creo que así, como se crea, sí Pero tengo que estar aquí, a ver ¡Perdonad señores! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Que no me he presentado ni nada, muy buenas Muy buenas a todos, muy buenas a los que estáis por aquí Soy el FM Francisco Rante Estabuada ¿Vale? Y voy a estar Retransmitiendo este martes de titulado Eh... Explico un poquito cómo va, ¿vale? Que ahora con los últimos apuros Es un torneo donde van a jugar jugadores Como ahora mismo está Nakamura, Maxime Bachelard Está por ahí José Martín Alcántara Sibelefant, si no me equivoques O Artemiev o Fedosef, que siempre me equivoco Y básicamente Es un formato de 11 rondas A 3 más 1, ¿vale? En el que nosotros vamos a intentar Pues no liarla, intentar hacer los máximos Puntos posibles, me voy a poner esto un poquito así Para que me veáis mejor Y vamos a ver cómo sale esta, a ver, hay veces que ha salido Muy bien, hay veces que ha salido bueno No tan bien Y esperemos que hoy sea de esos días que salen muy bien ¿Vale? Os voy a poner por aquí Para iros leyendo ¿Vale? Perdonad un poquito Porque ha sido las típicas cosas de última hora Pero bueno, ya empieza el torneo en 37 segundos Así que vamos a dejarnos de quejas Vamos a ponernos aquí Vamos a concentrarnos Y a ver si sale un buen Un buen torneo Y sale partidita muy interesante Que aprendamos todo un poquito Que es la intención Muy buena a todos Un saludito para Colombia ¿Desde dónde me estáis viendo hoy? ¿Desde dónde me estáis viendo? Siempre me gusta, siempre me gusta preguntarlo Es algo que Como que siempre está chulo, ¿no? Sabes desde dónde te ven Y más si sois todos vosotros Que me veis desde un montón de sitios del mundo Me voy a poner esto por aquí Para poder leeros también Vale A ver, creo que ya tengo todo listo Sí, y de hecho La partida acaba de empezar Va a empezar con un caballo F3 Nosotros está atacando contra Lorenz Un MI Inglés Vale, vamos a concentrarnos Que esto empieza muy pronto Y nosotros no estamos concentrados ¿Se ve todo bien? Creo que sí Así que no hay problema Vale Nos empiezan con un G6 Nosotros vamos a hacer un G3 Vamos a jugar esta Reti Y voy a ver un poquito de agua que estoy aquí Que no puedo ni beber agua Alfil G7 Vamos a hacer alfil G2 Vamos a hacer enroque Y vamos a jugar un Al... Vale Aquí vamos a hacer D4 Para que no me metan el 5 Bueno, me meten el 5 igualmente Y aquí voy a hacer alfil G2 Vale, estamos jugando una doble caballo Aquí, si no recuerdo mal Hay una línea Que es con C4 Y nuestra idea va a ser Jugar con un caballo C3 Y sacar las piezas ¿Vale? O También se puede hacer torre C1 ¿Vale? Yo he visto algunas veces Uy, torre C1 He visto algunas veces Que se hace dama C1 Y torre D1 Y no está mal Así que a lo mejor después lo hacemos Creo que aquí Caballo por E5 No está mal Nos quitamos esas piezas de en medio Que son un poquito molestas Cierto que se queda con su alfil muy activo Pero bueno Dama E2 Para que no tengan ningún salto de caballo Creo que no estamos mal ¿Eh? Creo que por ahora Estamos bien Y más para esta locura de inicio Vale Nos estamos amenazando alfil H3 Quitándonos este alfil Que es nuestra mejor pieza Así que voy a hacer torre D1 Para hacer alfil H3 Poder hacer un alfil H1 Tengo un poquito de miedo a los F5 Pero bueno Creo que tengo caballo D5 Así que no hay problema Torre D1 creo que era mala Porque Torre H8 Ha sido bastante Molesta Porque fijaros que me amenazan Alfil por C3 Y comerme N2 Así que ¿Qué os parece caballo E4? La idea es Alfil por B2 Da por B2 Estamos tocando F6 Y si no hacen F5 Volver otra vez ¿Vale? Fijaros Alfil por B2 Dama por B2 Y si no hacen F5 Volvemos Bueno No creo que estemos mejor para nada Pero Pero tampoco estamos mal ¿No? En peor hemos estado ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? A ver Que os ponga por aquí Para ir leyendo ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? A ver Nos hacen Dama E7 Nos siguen presionando Fijaros que nos están presionando Este punto de forma indirecta Que es lo más molesto de la posición Así que hay que buscar aquí Una solución a ese problema Yo creo que H3 aquí Es interesante ¿No? Le echamos el alfil Que es el que nos está molestando Ese alfil por E2 En algún caso Si alfil F5 Creo que ya podemos hacer Caballo por E5 Y alfil por E5 Y su estructura se va a quedar muy débil Porque se le va ese alfil de G7 Así que No está mal Leo en todos sitios Estoy leyendo a todos señores Solo que ahora Ahora la verdad Estoy un poquito tenso Porque Había el típico problemita De última hora ¿Qué es lo que tiene hacer directos? ¿No? Si no estaríamos En un vídeo grabado Vale Vamos alfil por E5 Nos quitamos ese problema Alfil C8 Supongo que será Para seguir tocándome El punto H3 Pero no creo que estemos mal La verdad Ya estoy a gusto Ya me estoy calmando Incluso Ahora es cuando la lío Y perdemos Pero Vale Vamos a ver ¿Qué puedo jugar aquí Contra Dama por E5? Creo que tiene mucha actividad Así que ideas de Dama por E5 Cambiando a Dama Me parecen interesantes Incluso Dama C3 Dama C3 Me gusta bastante La idea es que me tiene que comer Porque estoy amenazando Caballo F6 Y creo que ese final Como mínimo Me quito muchos problemas Mejor formato Para principiantes Yo lo que recomiendo A los principiantes Es que juguéis Ajedrez lento Ajedrez lento Significa que Si jugáis a 10 minutos Y no os da tiempo a pensar Os veis con apuros de tiempo En la mayoría de vuestras partidas Pues que juguéis a 15 Que si a 15 os pasa igual Pues juguéis a 25 Y así vais subiendo Al menos poco a poco Y ya veréis que Os vais a ir acostumbrando A pensar un poquito más rápido Que también es importante Y ese problema Acabará desapareciendo Pero Así Nos aseguramos Que todos los errores Son propios De que nosotros Los hemos liado Porque muchas veces Cometemos errores Que realmente es por el tiempo Y eso No nos hace mejorar mucho Sinceramente No hace ser más rápido Y que estoy contando yo Vale aquí Quería hacer G4 Y de hecho No estoy seguro O alfil por C6 Peón por C6 Y G4 Pero es que tiene un H5 Muy molesto También tengo la idea Esta de alfil de 5 Muy interesante Alfil de 5 Y rey G2 Bueno Rey G2 no Porque tiene peón por Y torre jaque No como con peón Porque se me quedaría clavado Ese caballo Ese caballo Ese Se me quedaría aislado Ese peón Vamos a hacer G4 Vamos a parar ese alfil Y a H5 Mi plan es hacer F3 Intentar traer el rey Creo que me lo van a apretar La verdad No voy a mentir Muy buena a todos Muy buena a todos Perdonad así Por el inicio Que ha sido un poquito Un poquito rápido Y frenético Pero Ya estamos más tranquilos Ya estamos más tranquilos 0.28 en el reloj Como ya sabéis Los que me hayáis visto En otros martes titulados Aquí tenemos dos rivales Los dos son superiores a nosotros Uno Se llama rival Y otro En este caso Lorenz Tren Y el otro El tiempo Y ambos me suelen ganar Así que Tenemos problemas Bueno vamos al fil E4 Paramos ese caballo Y yo aquí Ya voy a meter Este caballo B5 Toqueteando aquí peones ¿No? Bueno no puedo comer aquí No porque me da jaque Así que voy a hacer alfil D3 A caballo POR Fijaros que tenía Esta intermedia Que era jaque Caballo POR No me lo puedo comer Claro que me lo puedo comer Tiene que quitar al fil Que para eso Se lo estoy amenazando Y vuelvo Peoncito de más Pero 14 segundos Recuerdo que esto es 3 más 1 No estoy seguro Si lo he dicho al principio Espero que sí Así que Aunque parezca Que tenemos incremento Que no engañes Nunca hay incremento El incremento No Vale vamos a hacer torre C1 Voy a intentar poner por aquí Las torres Voy a intentar meter A4 Y jugar con mi mayoría Incluso alfil E5 En algún momento De hecho ya Porque me estaban comiendo Ese peón Alfil B1 Esto ya pinta muy mal Me he dejado que entren por aquí Bueno voy a comer acá Voy a comer acá Si me dan jaque A la aventura Tengo torre por C7 Por ahora Así que todavía no perdería Pero no me da buenas sensaciones Esta posición Pero bueno En peor hemos estado Y más fácil Hemos ganado También es verdad Vamos a intentar comernos ese peón Hay que jugar activo Finales de torre Señores Algo muy importante Que yo muchas veces veo Que perdéis estos finales Vale Torre aquí Perdéis estos finales Porque jugáis pasivo Hay que jugar activo Siempre en estos finales Perdamos o no Ya eso después Es cosa aparte De la posición Pero el principio esencial De estos finales Es la actividad De nuestras torres Vamos a meter Llave 6 Vamos a hacer torre aquí Peor aquí Tiene rey G5 Y se va a estar cubriendo Todo el rato De los jaques Vale Bueno vamos a hacer rey G2 Vamos a intentar sostener La posición Fijaros que no se puede ir nunca A una de estas columnas Porque hago torre F8 O torre H8 Jaque y corono Así que mi plan Es que en algún momento Vaya G4 Sin que me dé jaque Como ahora Y poder hacer esta jugada Vale Rey aquí Vale Tengo que hacer rey G1 Porque rey aquí Tenía rey F3 Y esta posición No le puedo Hacer un filidor Esta posición Creo que son tablas La torre tenía que haber ido Más atrás Aquí Que si no me cambian Torre aquí Esta posición La voy a perder Es porque con los apuros De tiempo Me estoy liando Pero esta posición Debería ser tablas Vale Rey aquí Cuidado Rey aquí Para que no puedan avanzar Ya si que me avanzan No Ya si que parece Me están avanzando Voy a dar Rey acá Porque si no Me estaban amenazando mate Y este es el problema Rey acá Vamos a dar un jaque Vamos a hacer rey Torre F7 Que no me coronen Que no me apetece Que me coronen Y se me cubren Uff Nada Y ya perdemos No lo he podido sacrificar Se me ha escapado Se me ha escapado La partida Se me ha escapado La partida Vamos a rendirnos Que tampoco hay mucho Y vamos a echarlo Un poquito Se me ha escapado Este final son tablas Casi seguro Pero la verdad Me he liado Con el tiempo Y Y no lo he jugado muy fino Sinceramente Pero creo que Bueno Pasé en la primera Que estaba un poquito nervioso En esta bala Así que No hemos defendido Al menos no hemos defendido No creo ¿Cómo lo habéis visto la partida? Pasé en la primera Nos ha tocado un 2573 Peor veces hemos jugado Hemos jugado peor Otras veces Y hemos jugado mejor Por supuesto ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Que ahora estoy más tranquilo Os puedo leer Muy buenas Minijakis Muy buenas Damafes Ghost Danrock Galo Muy buenas Juan Akromis Diana Muy buenas Ángel Daniel ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, gente? Ay Qué estrés, eh Primera partida perdida En lo que toca Saludate de Granada Tú eras amigo mío, ¿no? Si no eras amigo mío Eras familiar de un amigo mío Porque leí el nombre Digo Muy buenas Muy buenas, gente ¿Cómo estamos? ¿Qué tal todo? Primera derrota En lo que toca, ¿no? Estos torneos son súper duros ¿Cómo estamos, Alex? Saludos De Tenerife He visto antes He estado leyendo Desde Perú, desde Paraguay Oye, señores Estamos en todo el mundo El agua no se nacaba Normalmente, José Aunque el otro día En el martes titulado Tuve que ir a por otra botella de agua Porque fijaros El pedazo de botella de agua Me he traído la botella A la mitad Soy un desastre, señores Me he traído la botella a la mitad El otro día El martes titulado Tuve que ir a por otra Pues no lo sé, Diana Yo eso No lo sé Supongo que Ya llevaría mucho, ¿no? A mí me gusta eso De De que De que como que los bots Sean exclusivos, ¿no? Para que tengas que jugar Fijaros que fino Lo ha jugado aquí Alexandra Bortnuk Porque si Corona le da mate Y si Rey H8 Le da mate también Hombre Copos 3 Uy, vaya nombre, tío Copos Copros Kilos Realmente no sabemos Cómo están jugando Nuestros rivales Así que Siempre me intento Dejar barba Y pelo largo Pero Ni me crece bonito el pelo Ni me crece barba bien Así que Ahí tenemos un problema Has vuelto al ajedrez Es que Mucha gente ha vuelto, ¿eh? El título es Tuesday Bueno, aquí muchas veces Le llamamos Tilted Porque acabamos Tilted Acabamos hartos De las veces que nos ganan Para participar Hay que ser Maestro, ¿vale? Hay que ser titulado Por eso llama Martes de titulado Si tenéis un título Ya sea CM Que es candidato a maestro Ya sea FM Que es maestro FIDE Que es el que tengo yo Ya sea MI Que es maestro internacional Si tenéis un título Lo que tenéis que entrar En ajedrez en vivo Torneo Y os aparece la opción De jugar este martes de titulado Y os lo recomiendo De verdad Os lo recomiendo Porque podéis jugar Con gente muy dura Nosotros el otro día Aquí en el canadaleche.com Jugamos contra ¿Cómo se llamaba? Uf Wun Lee Wun Lee creo que era Wun Lee Bueno Eh El que Un 2950 Fue el máximo Que he jugado yo Es frustrante NM Es maestro nacional ¿Vale? MN Muchas veces se me olvida ¿Vale? Porque normalmente En España No se ve mucho NM ¿Vale? NM Sobre todo se da En Estados Unidos Sé que se da Se da Por ganar campeonatos Eh No Mentira NM Me dijiste Y pasaros por el chat Que por eso Os estoy leyendo Porque me entero de todo Que Que se da por llegar A A Cierto Elo De cierto país Un elo No el oficial Sino el de ese país Si no me equivoco Algo así me explicaste Todas las categorías Bueno Todos los que voy a decir Tienen su Respectivo Femenino ¿Vale? WCM WCM ¿Vale? Pero así De abajo a arriba Creo Sería CM Que es candidato a maestro NM Que es maestro nacional FM Que es el que tengo yo Que es maestro FIDE MI Que es maestro internacional Vamos a jugar a siciliana Y el último Ya GM Que es gran maestro ¿Vale? Vamos a jugar a siciliana Vamos a concentrarnos Nos están jugando una abierta Y aquí hay muchas opciones ¿Cómo queréis que jugamos? Podemos jugar una Lowe en tal Podemos hacer una Una Peliconcio Podemos hacer aquí Una Un dragón acelerado Yo voy a elegir la Lowe en tal Realmente no sé por qué me preguntaba Porque no he llegado a leer Iba a jugar la Lowe en tal No me voy a callar Pero esas son las tres Que yo sé jugar ¿Vale? La Neidorf Que sé que a muchos os gusta Y que hay vídeos muy buenos En chess.com Lo siento Pero yo no me la sé Yo voy a jugar esta Yo voy a jugar esta Lowe en tal Con Dama F6 Uuuu Esta es mi línea favorita Señores Dama G6 Y a caballo C3 D5 Sacrificamos peón Vamos a jugar un poquito Al jugueteo Que no me conozca Me gusta mucho Bueno Esto no se suele decir Que después Te sacas de contexto Las posiciones agresivas Ahí no hay forma De que Déjenme lo saquen De contexto La idea de D5 Si nos hacen Dama por D5 Vamos a hacer Alfil E6 Y después de torre D8 Vamos a ganar Muchos tiempos Y nos da la compensación De ese peón Si nos hacen Peón por Tenemos ese Caballo D4 Súper duro Presionando el punto De C2 Y si nos hacen Caballo por D5 Nos vamos a meter Una línea súper loca Que yo ya estoy feliz Porque mi rival Está pensando Y normalmente Esto si no te lo sabes Acabas liándola Dama por E4 Esta línea Si no me equivoco La La recomienda Caballo D4 Aquí la idea Es caballo C7 Rey E7 Caballo por A8 Si 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 Lo estáis viendo Lo estáis viendo Señores Lo estáis viendo Lo estáis viendo A esto es a lo que vamos A esto es a lo que vamos A ver si sale bien Caballo D4 Aquí hay varias opciones Caballo C7 Bueno mentira Aquí es caballo C7 Aquí hay varias opciones Caballo por A8 Alfil E2 O torre C1 Casi todas las demás pierden O se quedan inferiores Por ejemplo Si hacen Dama D3 Tengo ese caballo por C2 Intermedio Y caería esa torre también Y la mía Si me hace torre C1 Aquí me suena Que esto también perdida Pero no me acuerdo Por qué Ah sí No pierde Pero creo que tengo Alfil G4 Le toco la Dama Si no me equivoco Y creo que es comer Y hacer torre C1 La verdad Pero aquí me quedo Con peón de menos No me quedo Con peón de menos Pero no me suena Creo que tengo algo más Hay que ponerse a calcular Aquí a ver si tengo algo Algún Dama C6 Curioso Y después caballo C6 Creo que no La verdad Creo que no Espera Nada pues la puedo hacer ¿No? Bueno hoy voy a hacer Dama por D3 Y torre C8 Torre C1 Es la pasiva Torre C1 Es la que te suele hacer La gente que no se lo sabe Porque bueno Se supone que esta posición A igualdad Creo O a lo mejor estoy yo Un poquito superior Pero tampoco os penséis mucho ¿Rey D6 o Reyes 6? Estamos en los finales Así que que el rey Este en el centro Nos viene bien Tampoco No es que nos venga mal Es que nos viene bien Incluso Si rey D6 Caballo B6 Después tiene ese jaque ¿No? Muy molesto Así que vamos a hacer Reyes 6 Vamos a hacer Reyes 6 Exacto Está José ahí José Martín Alcántara Representando a Perú Siempre hace buenos torneos Me acuerdo una vez Que estaba Tildeado Porque había hecho Un mal torneo Terminé yo mi directo Fui Me dijo que estaba cabreado Porque había tenido Un mal torneo Había hecho 7 Hizo más puntos Que yo Es mi mejor Pero bueno Aquí la gente Es que Es muy dura Vale Vamos a hacer Caballo B6 O que O como podemos jugar aquí O Caballo F6 Caballo F5 También es una opción Para intentar quitar La pareja de alfiles Caballo F5 Creo que es la opción ¿No? A no ser que tenga Algún H3 ahí juguetón Yo creo que no Creo que no Alfil G5 Claro El problema de Caballo F5 Es que después de alfil G5 Nos están amenazando H3 y G4 Vale Entonces caballo F5 Alfil G5 Tendríamos que hacer Pues no lo sé H6 Y que se tenga que ir A B2 Pero no Un poco rara ¿No? ¿No os parece rara? Si alfil F5 Creo que tiene alfil por Alfil por D3 Alfil F5 Creo que es Entonces Cuidado Sí, sí, sí Aquí hay que jugar La locura Aquí rey de paseo Rey activo No rey de paseo Señora Está de turismo Está tranquilo Ah, es como lo juegan Alfil F5 Plan principal Quitarle esa parejita Alfil es muy molesta Si alfil por D4 Tenemos alfil por D3 Y alfil por E5 Voy a hacer rey por E5 Porque no había calculado bien Y quería hacer alfil por C2 Vale Creo que ese ha sido un error Porque creo que se podía quedar Bastante mejor Y aquí Tengo que tener cositas ¿No? Alfil por E4 Alfil por E4 F5 Alfil por B7 Torre por C2 No estamos mal Pero tampoco me llega a convencer Se ha parejado alfiles Tampoco es Gran cosa Y tengo 20 segundos Así que vamos a meternos en eso Que me acabo de dar cuenta Lo que no sé si B5 Creo que esta jugada es mala Pero bueno Vamos a meternos en esto No me puede comer el caballo Porque caería esa torre Si alfil por A6 Voy a comerme este peón Pero ahí tenemos que estar peor Pero es lo que toca No No digo Doy un hack intermedio Pero no estar alfil defendiendo Bueno, 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 bueno Caballo por Y aquí no estamos Vale Voy a hacer A5 Que no me apetece que me coman ese peón Y si me hace torre C1 Voy a hacer caballos por E7 Para que no me de ese hack en C6 ¿Vale? Ese es mi plan Eso por E7 es un poquito raro ¿Veis? Ya no me puede dar el hack en C6 Y ahora vamos a activar nuestras piezas Si torre C5 Voy a hacer torre B1 Torre B8, perdón Como veis De tres casillas que digo Las tres las digo mal Iba a decir dos Pero no Digo las tres mal Vamos a dar un hack en In Vamos a ir activándonos Sí, caballo B4 Me parece interesante Para el peón de C6 La entrada de C6 Puedo dar ahora un hack Para reutilizar ese caballo Y ponerlo más en el centro Y bueno, estamos activos ¿No? Como mínimo Como mínimo estamos en una posición activa Fijaros Caballo C6 Con idea de caballo D4 Y encima el hack No me podía hacer rey C3 Porque hubiese caído Ese caballo A2 Así que Voy a presionar el punto de B6 Vamos a ver como nos juega Torre C3 Se pone a defender G5 Con idea de F5 Hay que jugar esto muy agresivo Porque si no No lo van a apretar Ya os lo digo yo E4 Para rey E5 La actividad de nuestras piezas Muy importante Vamos a meter el A4 Este Me parece molesto Aunque tiene B4 Pero bueno Torre D8 Idea caballo F3 Y colarnos en la segunda Me tengo un poco de miedo La verdad Tengo muy poco tiempo Tengo 3 segundos Como veis Los dos problemas Que he dicho antes Siguen existiendo Que son El rival Que es superior Y el tiempo Que también me gana Aquí me ganan todos Bueno Me puedo comer El peón de H2 Así que Cuidado Que ese peón es mío Ya después pienso Porque no vale Siempre digo Yo me como las peones Y después pienso Porque no vale Uy va No me lo puedo comer No me lo podía comer Porque caía esa torre Pues vamos a tirar Nuestra mayoría de peones Aquí no es quien tenga Más peones Sino quien llegue Ante a la coronación Así que vámonos para arriba Caballo F3 Tengo H2 Tiene F4 Muy fina La había visto Pero Tengo dos peones Por aquí todavía Cuidado Que le hemos remontado 500 minutos Cuidado Vale Bueno caballo porno Coronamos Ha costado La cucarachilla Ha costado Pero la hemos conseguido Dios Que liada Que locura de partida No me lo habéis dicho Basaro Me lo habéis dicho Aquí yo tengo que liarla Si no nos gano Yo si no llego a estas posiciones No gano Estaba muy tenso Mirad el tiempo Mirad Mirad mis tres segundos Mirad mi tiempo No sube En que momento He gastado Un minuto He tenido hasta un minuto De una jugada ¿Veis? He gastado un minuto Para hacer alfil F5 Soy malísimo ¿Por qué? Es decir Me habré puesto a charlar Desde la jugada 18 tenía 20 segundos El problema era el tiempo Sobre todo Y encima creo que la posición Estaba peor Bueno Un puntito Le hemos ganado un 2451 Que está bastante bien Así que vamos a ponernos aquí A José Que está jugando ¿Cómo voy a empezar Con tres segundos? Si empiezo tres minutos Y acabo con uno Imagínatelo Diego No yo creo Cero broma Yo creo que os podéis Más nerviosos Pasaros que yo Pero cuando juego Con gente muy dura Cuando juego Con gente muy dura Estilo Nakamura O algo así Estoy temblando Se lo ha dejado todo Menos más Que se ha dejado todo Bueno, bueno Pero los conceptos Estaban bien Fijaros aquí Algo importante De sacar de esta partida Lo primero Fijaros en la actividad Con la que he jugado Mientras mi rival Se ha quedado pasivo Yo he jugado muy activo ¿Veis? G5 E4 He ido activando Y mira Ha hecho algo muy raro La verdad No me voy a mentir Ha hecho algo muy raro He jugado muy activo Que es lo más importante Y lo segundo Que lo he dicho Ahí Rápido Aquí creo que lo he dicho Aquí ¿Vale? Aquí se ha encontrado Esta jugada Lo importante No es tener más peones En los finales Sino que esos peones Sirvan ¿Vale? Porque si he coronado Da igual que tengas tú dos Fijaros Fijaros Que mi rival Tiene dos peones aquí Pero los míos Van muy rápido Muy muy rápido Aquí he parado Creo ¿Veis? ¿Veis este segundo? Es que quería hacer esta pillada Digo No me creo que tenga esta jugada Y ahora no pueda llegar la torre Pero Pero no valía Así que fijaros He jugado muy activo Todo el rato Aquí me daba igual Porque mis peones Y ya bueno Ya ha caído todo Aquí daba igual Un poquito lo que hiciese Torre porra A lo mejor La más fina No tengo esta No, no tengo esta Fijaros Que mala suerte Porque tiene torre por D8 Y si pego un coronodama Me zampaba Pero eso era lo que he calculado La verdad Lo estamos viendo ahora Pero fijaros Que he jugado muy rápido Muy activo Sobre todo Y es lo importante Con tanto incremento Con un segundo De incremento Muy buena partida Creo Hombre La verdad El rey en el centro Como mínimo Estaba curioso ¿No? Podemos decirlo Cuidado Esta es la última partida Curioso seguro Pues no estoy seguro Javier No me acuerdo Lo ganó Sé que no lo ganó Uno de los normales Si te vale Muchas gracias Felipe Muchas gracias a todos A ver Rubén Yo el sistema Londres Lo recomiendo Para todos Porque A ver Esto que no salga de aquí Que después me hacen click Y en mi canal Me dan El sistema Londres Nosotros lo tenemos odiado Porque es una línea Muy cómoda Muy facilita de jugar Al menos a niveles bajos Y bastante molesta Han jugado en E4 ¿No? Que ahora sé que mucho Jueáis E4 Y menos jugáis caballo F3 Así que a lo mejor Que juegue un E4 Sirve mal ¿No? Que esté jugando ahí Mis porquerías No Vale Me juego una Karocan Yo juego la 4 La doble caballo Caballo por Aquí si no me equivoco Es caballo G3 Creo que todavía No he hecho nada malo Y aquí se suele hacer D4 Lo que no sé Si a D4 Tiene alfil por F3 Así que creo que aquí Hay que hacer H3 Y sé que aquí Te regalan la pareja De alfiles Sinceramente No estoy ni seguro Porque te la regalan Voy a intentar Hacer D4 Para eso mi C3 Intentar sacar Las piezas De forma natural Alfil D3 Sí ¿No? Mejor en D3 Que en E2 Estaba pensando Si tenía algún E5 Pero creo que no Uy No me quería enrocar Me van a meter el E5 No me quería enrocar todavía Se me ha soltado el ratón Bueno Vamos a jugarlo con peón aislado ¿Qué os parece jugarlo con peón aislado? Vamos a jugarlo con peón aislado Cambia el nombre ¿Qué nombre? A ver Está todo bien ¿No? Está todo bien señores No me asustéis Vamos a comer por aquí Vamos a jugarlo con peón aislado Cosa que hay que saber Del peón aislado Que se está poniendo muy de moda Señores En la élite Últimamente Hay que jugar activo ¿Vale? Hay que aprovechar las casillas Que nos da este peón Fijaros Estas dos casillas Hay que aprovecharlas Hay que intentar llevar piezas Hay que jugar con esa actividad Esa ventaja de espacio Que nos otorga ese peón Y Me iba a decir Y me voy a comer ese peón Pero creo No tiene nada Me lo como ¿No? Y luego pregunto Y si me lo come Pues vale Pues tienes todo el peón aislado Me da igual Y ahora Vamos a ver Cómo se juega Contra Contra un peón aislado Normalmente Para jugar contra un peón aislado Lo más fácil es controlarlo La mejor pieza Para controlar Es un caballo Fijaros que si yo tengo Un caballo aquí Mi caballo es útil El alfil no es tan útil ¿No? Parando peones Siempre se dice Que los caballos Son mejores Para parar las debilidades Y con el peón aislado Se ve muy muy claro Creo que voy a jugar B3 Bueno B3 tiene caballo C5 Cuidado Nada B5 No tiene nada No vamos a jugar B3 Me da igual Llegar a un final Alfil de distinto color Cosas que nos benefician Lo primero Como he dicho antes Si el blanco Tiene que aprovechar Bueno Si antes Con peón aislado Tengo que aprovechar Esas casillas Esa actividad Pues si no tienes peón aislado Lo que vas a intentar siempre Es intentar llegar A esos finales ¿Vale? Tenemos que intentar llegar A esos finales Para que Las casillas que le puedan otorgar Pues no Den tanto miedo Másicamente Iba a hacer alfil por Pero bueno Me parece que Alfil contra caballo Ese alfil va a ser muy molesto Así que voy a hacer alfil de 2 Para tener control A los saltos de caballo Aunque igualmente puede saltar Ahora que lo pienso Voy a hacer torre C1 Si me hace caballo C3 Eh Pues no lo sé Voy a tener que hacer torre C2 Creo Voy a hacer torre C2 Para defender este peón Y mi plan es echar ese caballo No comer aquí Porque fijaros que si alfil por Me come con peón Y se va a quedar un caballo muy duro ¿No? Un caballo muy fuerte ahí Cuidado que casi me lo dejo Voy a hacer torre C1 Iba a hacer caballo E2 Pero fijaros que tenía caballo por Dama por Y torre por C2 Así que voy a hacer torre C1 Y ahora mi plan Si que es Eh Caballo E2 Dios Esto de Siempre me ducho Antes de hacer directo Y yo porque estoy contando esto Pero bueno Yo lo cuento Siempre me ducho antes de hacer directo Y claro Cuando te lo pones Como que se te seca el pelo En la oreja Y me quedas debujado Un tarras Tarras crítico Un tarras muy crítico Fijaros que caballo E2 Todavía no podría Porque si dama por E2 Torre por C2 Torre por C2 Tendría esa idea E3 Y me hace aquí los pantalones Bueno A mi eso me llamaron Me dijeron que se llamaban pantalones Probablemente me mintiesen Así que tampoco me hagáis mucho caso Eh ¿Y aquí qué pasa? No puedo comerme este peón Alfil por Peón por Y caballo 4 Y no puedo comérmelo Una Caballo por Me lo como, ¿no? Me lo como Me lo como, ¿no? Esto no se puede defender, ¿no? Seguramente tiene una jugada mágica Que ahora no hará Pero bueno No me lo como Vamos a F3 A F3 o a F6 A F3, ¿no? A F3 para que pueda tener un caballo F6 En algún momento Ah, pero aquí tiene dama C6 Nada C6 es molesta Porque incluso caballo por Alfil por Torre por Dama por C3 No me gusta esa posición Pero bueno Bueno, sí me gusta Tengo perdón de más Pero tampoco es el santo ideal Vamos a ver cómo jugamos Bueno, caprosquilos Hay que aprovechar El momentum Como dicen, ¿no? Otra vez Estaba diciendo que íbamos a jugar Con peor aislado Y de repente se ha dado la vuelta Pues habrá que solucionarlo El plan aislado es lo importante, señores A ver Bueno, yo te recomiendo Alejandro A mí no me gusta mucho A los que estéis empezando Que jueguéis 500 aperturas Yo sinceramente creo que eso No es productivo ¿Vale? Pero esto es opinión ¿Vale? Primero vamos a pararnos un poquito Vamos a centrarnos, ¿no? Caballo F6 Y este peón va a caer igualmente ¿No? Sí Vale, que eso Que a mí no me suele gustar mucho Lo de tener 500 aperturas Entonces yo lo que te recomiendo Es, Alejandro Que veas partidas de la gente buena ¿Vale? No, de mí De la gente buena de verdad Que veas partidas De cómo juegan los buenos Los... La élite Bueno, no tanto la élite Pero que veas partidas Hay vídeos muy buenos No es tanto saberse la apertura Alejandro De... Está preguntando si... Os voy a leer la pregunta Porque claro, si no la habéis leído Me ha dicho Tengo 1.100 y solo me manejo Con una apertura En este caso la italiana Y una defensa La dragón De hecho Alejandro Yo creo Que más tengo que escuchar Porque yo te hubiese recomendado Esas dos Eh... Y dice ¿Por dónde podría avanzar? Vale, da por... No tiene ningún torrejaque ¿Eh? No, aquí Parece que tiene el torrejaque Pero me lo zampaba Y se acabó Y aquí te aburrí a H2 Y se acabó Y aquí Vamos a llegar a este final Yo creo que lo puedo apretar ¿Eh? Cuidado A4 Me planto por aquí Juego con mis piezas activas De nuevo Qué pesado soy yo ¿Eh? Con las piezas activas Pero bueno Como siempre digo Actividad de nuestras torres Lo más importante Vamos a jugar con nuestra actividad Es interesante ¿Vale? Fijaros que torre por A7 Me comía en B3 Y aquí mi plan Es que su rey No pueda salir Vale Si rey aquí tiene H4 Muy molesta Voy a hacer H4 Para que no me haga H4 ¿Qué me refiero? Si me hace rey F7 Le voy a hacer torre B6 Para que tenga que dar toda la vuelta Voy a cortar a ese rey Y después me voy a plantar en B5 ¿Vale? Fijaros Planto mi plan en G3 Que no me apetece dejármelo Creo que dejarme esto No ha sido interesante Pero bueno Ya lo vamos a hacer Ya lo he hecho A lo he hecho pecho Como dicen Y aquí ¿Cómo puedo ganar este final? B4 Tiene torre jaque Me voy a comer este peón Voy a meter Torre B5 Y lo voy a jugar Con este peón aquí ¿Vale? Y ahora voy a venir con el rey Esto es para ganar o perder Aquí Aquí lo de tablita Porque tiene maelo No nos va señores No Aquí Hemos venido a ganar No Tablita Es que tiene mucho elo Aquí hay que ser valiente Y esta es la forma de jugarlo A lo valiente Probablemente Pero bueno Rey B7 Rey B6 Era mejor Para poder hacer torre 5 El problema es que no sé Mi torre para Mi torre para esos dos peones Porque se va a plantar en G5 Fijaros La planto en G5 Que no me moleste Y cuando venga F3 Hago torre G3 A ver Torre G3 El problema es que me va a comer ese peón ¿No? Me va a comer ese peón Y este final Voy a tener que correr mucho Pero vámonos O no No puedo venir por atrás Señores Si lo habéis calculado vosotros Deseadme suerte Porque yo no lo he calculado La verdad Creo que lo gano Nah, si lo gano Porque ahora Fijaros que fina tengo Lo gano por los pelos Que a H2 Fijaros A H2 Tenía Torre aquí Única Rey G1 Y mate ¡Uhú! Lo he dicho Hay que jugar Hay que ser valiente Si perdemos Perdemos Pero hay que ser valiente Que después pedimos tabla En la jugada 10 Aquí hay que jugar a ganar Después perdemos Pero bueno Fijaros Otra vez lo mismo Actividad de nuestras piezas Mi Rey mucho más activo Como he dicho antes Lo importante señores No son los peones Que hay Fijaros que aquí Tenía casi 15 peones No me ha hecho torre por Porque aquí sí que tenía Torra 5 Y ese peón es imparable ¿Vale? Y fijaros A pesar de que mi rival Tiene un peón de más Como mis peones van más rápido Pues lo gano Y aquí justo he tenido La verdad La suerte ¿Por qué suerte? Porque no lo he calculado De que he ganado De que lo paraba Y la verdad No sé si esto He llegado por un tiempo Pero bueno He llegado con mi Rey Y esto es lo que yo decía Que si me hace aquí H2 Fijaros que quito la torre Porque si no sería ahogado ¿Vale? Rey G1 Y mate Hack mate ¿Vale? Ok Muy buena partida 2500 era No digáis que era un 2-4 Que era un 2500 Que le he bajado 10 de él Que después me deciden No, la gana un 2-4 Pues nos ponemos con dos puntos La verdad Bastante bien La primera No hemos jugado muy bien Pero bueno La otra sí Alejandro No sé si te he llegado A contestar La verdad Yo recomiendo eso Que aprendáis Aprendáis una línea ¿Vale? No es solo estudiarse Una línea Es decir No es saberse la jugada De memoria Nomás Aprenderse una línea Es saber los planes Es saber los truquitos tácticos De todo Dime Let's go ¿Qué te pasa manito? ¿Qué te pasa manito? Estás un poquito estresado Vamos a ver Vamos a leer un poquito Perdona Si a alguien no os contesto No os preocupéis ¿Vale? Que aquí hay mucho tiempo Vamos a estar mucho rato No me lo pongáis dos veces Porque está feo Lo voy a ver dos veces Y a no ser mi caso Voy a intentarlo Intentarlo Voy a intentarlo Vamos a jugar un KBF3 Que tengo bien otra vez Eso Que me lo preguntáis después Tranquilamente Y yo intentaré contestar Vamos a hacer G3 Enfil G2 Y yo aquí juego Una Grunfel con negro Una Grunfel con blanca Dicen que esto se llama Eh Reti Pero que no hagan caso Esto se llama Grunfel con blanca La gente que le puso Reti No lo sabe Vamos a hacer C3 Y va a hacer C3 Para defender Normalmente no hago C3 ¿Vale? Pero la verdad Me asusta un poco Y lo voy a jugar con alfil Por F4 ¿No? Y dama B3 Que es uno de estos planes Aquí dama B3 Y si dado a B6 Que es la jugada Aquí lo que tenéis que saber Es que existe un plan Bueno aquí creo que tengo que comer Si no me equivoco Justo Existe un plan que es Que me doblen peones Y aprovechar esa columna Muy interesante ese plan E3 no la puedo hacer Que la que diría hacer Porque tiene ese caballo H5 Muy molesto Así que tengo que pensar aquí Como juego La verdad Puedo hacer peón por Alfil por C5 Dama por B6 Alfil por B6 Y jugar con caballo de 2 ¿No? ¿Qué os parece esa idea? Peón por C5 Alfil por C5 Dama por B6 Y jugar con caballo de 2 Caballo B3 Caballo B3 Parando el avance de 4 De 4 Perdón Solidote ¿No? Jugamos solidón Y ahora vamos a intentar meter ese Y aquí un plan que a mí me suele gustar hacer Es cambiar la diagonal del alfil O sea a mí me gusta la verdad Caballo 5 no es una opción Ahora A los pelillos Pero H3 sí que es una opción ¿No? Y fuerza alfil por Y esta posición sí que sé Que el negro está cómodo Pero yo también estoy cómodo La verdad A mí me gustan estas posiciones Y voy a jugar con G5 Y que no me metan en 4 Vamos a meter el caballo aquí Y que si me meten en 4 Que le cueste ¿No? Que al menos sufran Ojo Esa jugada es muy interesante Bueno no puedo hacer F3 Uf Esa jugada es muy dura Porque ese alfil por Bastante molesto Bueno voy a hacer alfil por E4 No creo que pueda hacer otra cosa Y aquí tengo caballo D7 Me interesa quitarle ese caballo También es verdad Eso hay que preguntárselo también Que muchas veces vamos a por un caballo ahí O a por un alfil Es alfil que digo Vamos a por un alfil Y ni nos interesa Rey G2 a lo mejor también Para quitarse problemas Pero bueno Por ahora Creo que voy a hacer caballo D7 Para caballo por D6 Si me hace 5 Sigo con la casilla de H2 Así que No tengo ni idea De cómo estoy Exacto Luisón fue mi profe No sé si lo conozco La verdad No quiero abrirlo No sé si lo conozco Creo que sí Porque lo jugué el otro día Ya Ya lo sé Que voy a palmar esta Por jugar sólido Pero bueno También hay que jugar sólido De vez en cuando Ya Ya El tiempo Ya lo he dicho Esa es mi problema ¿Qué te recomiendo Para mejorar Artur? Pues Pues Artur Yo te recomiendo Que juegues mucho Que juegues en Chef.com Juegues mucho Hagas tus problemas Tus 5 problemas Diarios como mínimo Todos tus días Que te vean Que te vean los vídeos De la gente Que te caiga mejor O al menos Que disfrutes Porque si no disfrutamos Si no disfrutamos Jugando al ajedrez Ya hemos hecho una cosa mal Y aquí Mi amigo Dropbox Que dice que está lleno Pues ya está Voy a hacer torres de uno Como veis Mi hilo Mi hilo De conversaciones Voy por un lado Y de repente estoy en el otro Ni soy yo De lo que estoy hablando Eso Que juegues mucho Que veas la gente Con la que más disfrutes Para que no sea Para que estudies Ajedrez sin estudiar Que es lo que a mi más me gusta Que estudies Y como si fuese Tu serie de la tele Y te lo pases bien Y poco más Y poco a poco Señores Mucha paciencia Que aquí Bueno voy a hacer F3 Me estoy dejando estos huecos Que no le gusta a nadie A mi tampoco me gustan No penséis que a mi me gustan Los huequitos Que me estoy dejando Pero bueno Eh Quiero meter un y cuatro Bueno pues haces caballos Podre eh Ojo Me acabo de dar cuenta Literal me acabo de dar cuenta Voy a hacer caballo por Y voy a meter un y cuatro No es que Lo de jugar sólido A mi no me funciona Y este peón Aunque sea un peón aislado Fijaros que es muy complicado De atacarlo Fijaros que ese peón Realmente es un peón aislado Porque no tiene peón En los laterales Pero no hay forma De atacarlo Entonces No me acuerdo Bueno sé que me lo No me acuerdo que lo dijo Pero sé que me lo enseñó Y quien me lo dijo Que fue Luis Ob Me dijo Eh Porque yo me acuerdo Que una vez Estaba muy feliz En una partida Eh Porque le había reventado La estructura Y me dijo Y como lo ataca Y dije Da igual A mi que me importa Como atacar Se ha quedado con los peones doblados A mi que me importa Como lo voy a atacar Y me dijo Pero Tú sabes Tú sabes que una debilidad O no es una debilidad Si no puedes atacar Y le dije Pues ya está Y aquí estamos señores Muchos años después Contando el rollo A vosotros Vale Caballo de 2 La idea era para llevar El caballo a C4 No me gusta B5 Pero justo no tiene B5 Por eso es alfil C5 Porque el rey en E7 Está en casillas negras Así que tampoco Me quiere cambiar todo Aquí nuestro amigo GD Blast No me apetece Cambiarlo todo Pero es que Si no creo Que voy a quedar peor Y este final No estoy tan seguro De que sean tablas Y no estoy hablando De que lo vaya a apretar yo Juan Para mí el ajedrez Bueno Aprendizaje No se suele decir Se suele decir Porque suena más 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 de trabajo duro ¿No? Se suele decir esfuerzo Pero el esfuerzo es Mucho Un 95% Para mí Al menos para los Los mortales Ya después Para ser escarpeón del mundo Pues no lo sé La verdad Porque como no lo he sido Pues tampoco lo puedo decir No me voy a poner a hablar yo De como se ha cantado Del mundo en mi casa ¿No? Vale Vamos a ver Me iba a dejar ya Ese caballo Uf Esta es finísima Vale Voy a hacer torre a 4 Vamos a seguir jugando activos Aquí En ningún momento Nos planteamos jugas pasivas Porque vamos a perder Torre a 3 Para torre a 3 No es que quiera jugar De repente De forma pasiva Que es la forma Que he encontrado así rápida Y volvemos a tener 4 segundos Es que esto es el día a día Tranquilo Pero esta posición Me da la sensación De que me lo van a apretar Creo que esto no se perdería En la vida Sinceramente Jugándolo bien Esto ya no lo sé Lo de antes no lo perdería No se debería perder En la vida Voy a hacer B3 Porque sinceramente Os explico mi cálculo Mi cálculo ha sido Él tiene más tiempo que yo Así que seguro Que ha calculado el final de peores A mí no me ha dado tiempo A calcularlo Si me quiere cambiar torre Es por algo Y voy a hacer aquí Las jucarachas señores Y recen A rezar A rezar No hay otra Vamos a rezar un rato Aunque aquí no tengo otra Vamos a quedarnos aquí A que cometa un error A3 Para poder meter B4 Cuando se vaya esta torre Vale Me ha dejado hacer B4 Pero aquí estoy muy mal Se me ha activado muchísimo Más que yo Mucho más que yo Y los apuros de tiempo Te hacen jugar impreciso Y te hacen tener una excusa Que también viene muy bien A veces A veces torre El tiempo Torre P4 Vamos a detener estos líos Vamos a presionar este peón Vamos a comer aquí Vamos a avanzar nuestro peón Somos valientes señores Somos valientes Perdemos como valientes Y ganamos como valientes Ideas torre C5 Y torre C7 Rápido Rey aquí Me tiene torre K Vale Torre Jaque Torre Jaque Torre Jaque Sinceramente Esta es la típica jugada Muy mala Lo de Baja Normalmente en los finales No funciona Voy a hacer esto Pero este final lo perdemos Otro final Que nos aprietan Otro final Que creo que son tablas Y nos lo aprietan Pero bueno ¿Qué ahora vamos a hacer? Uy Manda mate señores No me doy cuenta No me doy cuenta Bueno no está mal No está mal Dos de dos Es lo que tiene No nos han aprietado muy bien Fijaros que todo lo que voy a intentar enseñar Pues me lo acabo en defensa No es que aquí la gente Nos está escuchando Y nuestro amigo Gedeblad Ha dicho No acabo de decir que hay que jugar activo Pues mirad como ha jugado Y por eso me han ganado La verdad Mirad como ha jugado mi rival No me queréis que gane yo Mirad lo que he hecho yo Es que Es que ¿A quién se le ocurre hacer esto? También te digo ¿Por qué pierdo este final? Me ha asustado No he jugado este porque me ha asustado No hay otro motivo Creo que lo pierdo Sinceramente Con esta jugada Muy fina Porque fijaros que con estos peones doblados Que hay problemas de los peones doblados No puedo crear un peón pasado ¿Vale? Porque me comen Y claro Estos peones no pueden Y ya su rey viene solo Y es como si tuviese peón de más ¿No? Muchas gracias Flan Voy flan Flan A ver Estoy leyendo Estoy leyendo Ahora creo que toca un descanso Oye Estos torneos señores Hemos hecho Cuadro ronda Ah que llevamos 45 minutos A gusto Literal pensaba que llevaba 20 minutos Si tiene casi 2400 Pero aquí señores Aquí no se mira el dedo Si miramos el dedo Tengo menos No hace falta ni que vea a mi rival Tengo menos Seguro Si miramos el dedo Eh mira mira El que está primero Wonderful Time Que tiene el 3017 Contra él jugamos la semana pasada Y de hecho Al empezar Estamos mejor En la jugada 1 Éramos blancas Nos daba 0,60 el módulo Ojo eh Se habla poco de eso Vale ahora hay un descansito Así que ahora es el momento de Ahora es el momento Que más me gusta a mí Porque a mí ya sabéis Que me gusta mucho Bueno Bueno no sé si lo sabéis Yo hablo como si me conociese De toda la vida Pero A lo mejor no me conocéis A mí lo que me gusta es charlar Así que Preguntadme cositas Preguntadme cositas Que me gusta hoy Como estáis charlando todos Ah A que sí eh A que sí Los lis Han sentido 20 minutos eh Soy nuevo Y me gustaría progresar Pues Pues hay muchos libros Rafael Hay muchos libros A mí siempre me gusta Recomendar Los cie... Uff Ha dolido ese caballo eh Los 100 finales Que hay que saber De Jesús de la Villa A mí siempre me gusta mucho Eh... Si no he contestado algo Eh... Señores No os preocupéis Por volverme a mandar ¿Vale? Yo todo lo que puedo leer Lo digo Varias de 5 minutos Varias de 5 minutos O pocas de 20 minutos Ojo eh Con la pregunta de Alejandro Alejandro Está aceptado las preguntas Eh... Yo recomiendo mucho Señores Eh... Aunque yo no lo he hecho En mi vida Y... Y Luisón Eh... Os voy a confesar algo Que poca gente sabe Y que Luisón a lo mejor Después se cabrea Por confesar esto Pero Luisón me regañaba Muchísimo Muchísimo Porque eh... Porque yo no De pequeño No jugaba A 10 minutos No jugaba a 20 minutos Lo siento Yo jugaba a 1 Jugaba a 2 Jugaba a 3 Pero yo lo de jugar Lo de jugar lento No iba conmigo Señores No me gustaba Yo... Me gustaba hacer 500 partidas Y me regañaba mucho Y había veces Que le tenía que cambiar Cuando le mandaba las partidas Le tenía que cambiar Hasta el ritmo de juego Pero me cansaba Así que Alejandro Yo recomiendo Si es Entre jugar 4 partidas de 5 minutos O una de 20 Una de 20 Pero señores Lo más importante Las partidas No es jugarla Y se acabó ¿Vale? Las partidas Es jugarla Y después La analizamos Tranquilamente Vemos nuestros errores Intentamos aprender Y no cometemos Dos veces el mismo error No pasa como a mí Contra Que llevo cometiendo El mismo error 20 años Muchas gracias Mega Mike ¿Qué? Mega Mike No era de un videojuego Sí Eduardo Hay mucha gente Que juega Un libro de aperturas Pues sinceramente Santiago Si te lo digo Te miento Porque a mí Los libros de aperturas Nunca los he tenido La verdad Sinceramente Así que Yo te recomiendo Que indagues tú O que preguntes A alguien más culto Y no a mí En todas Perdona En todas mis redes sociales Luis me llamo exactamente Bueno creo que lo pone ¿No? Lo pone ¿No? Sí Uy Esto de que la cámara graba Al revés Es muy raro Aquí En todas mis redes sociales Me llamo Tactiquero A ver Por si alguno Tenía duda Bueno en verdad Sé que alguno Tenía duda Porque lo he leído Por cierto señores Un consejo Un consejo No lo sé Carlos No lo sé No hace falta Me lo pongas Tranquilo Tranquilo Carlos No lo sé No lo sé Seguro que alguna vez Hacemos algo Si Luisón y yo Somos amigos de toda la vida ¿Recomienda a Siciliano El doble peón Rey? Normalmente Se suele recomendar A Siciliana Porque son posiciones Que se juega más a ganar Yo sé A mí me gusta Recomendar a Siciliana Juan Así que Yo te recomendaría A Siciliana Personalmente ¿Cómo llegaste a Maestro Fide? Pues a Maestro Fide Llegué con Con 15 Creo En 2016 Sí Ostras estamos en 2021 Llegué con 15 años Y pues llegué Matándome Sinceramente Llego jugando mucho Debería ser mejor Para el tiempo que jugaba Así que Me puedo considerar muy malo Porque para las horas Que hice de crío Soy muy malo Sinceramente Porque hacía muchas horas Pero Mucho 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 trabajo Llegué aquí Al FM Y aquí estamos Tengo 20 Recién cumplidito Bueno Hace Bueno Ya no Ya no se puede decir Hace semana y media O así El 22 Yo recomiendo La dragón Acelerado Ojo Matías No el dragón ¿Vale? Yo recomiendo El dragón acelerado De hecho En chess.com Si ponéis Dragón acelerado Chess.com En youtube Hay un video De Luisón Explicándole En 15 minutos La recomiendo Porque creo Que no necesita No es tanto Que no necesite Mucho estudio Sino que es más De planes Que no hay que estudiarse Tanto Y a mi lo de memorizar No me parece bueno Al principio Creo que al principio Tenemos que intentar Entender ¿Qué opinas del Kappa? El Kappa es durísimo De hecho Yo la primera vez Que conocí el Kappa Me metí una paliza Porque yo jugué Con el Kappa En el Streamer Cup En un torneo Que se hizo En junio Sería o así Y Y me dio una clase La verdad No lo vamos a engañar Aguanté al principio Me puse Incluso por encima Pero Acabamos Acabamos mal Yo contra D4 Recomiendo siempre La Grunfeld Porque soy un enfermo De la Grunfeld No te voy a mentir Nico Yo soy un enfermo De la Grunfeld Y No puedo recomendar Otra cosa Y contra D4 Recomiendo la Siciliana Dragón acelerado ¿Qué variante La escocesa Recomienda? Exactamente La misma Que recomienda Luisón Adri En Youtube Hay un vídeo Muy bueno De Escocesa en 15 minutos Creo que se llama Y esa es la que He jugado yo toda la vida Alejandro Depende De demasiadas cosas No hay No penséis Que hay límite No penséis Que hay límite Sí Maux Bueno No Es decir Fuera Como particular Yo En chat.com A ver Claro Apertura No está necesaria Una forma De estudiar Finales Sin libro Pues con un ebook Si te cuenta No sé Si te refiero A finales específicos Los finales específicos Suelen estar explicados En cualquiera De los busquéis Suelen estar explicados Todos los finales específicos En plan Filidor Bancura Y cosas de esas Pero En general Y es que a mí Lo de estudiar Finales Sinceramente Lo he hecho siempre Muy O ayudado Por mis profesores O Me gusta siempre Ver cómo juegan Los finales Los mejores La escandimala Esa es mi opinión Anderson No A mí no me gustan La escandimala No recomiendo Ir al truco Y soy una persona Que ha jugado Toda su vida Ir al truco Venga Venga Vámonos Que estoy charlando Mucho Vamos a jugar Otra siciliana Y voy a jugar Andrago acelerado Que todos me estéis Preguntando Qué jugar Y yo estoy Recomiendo Juega BD4 Ah nada Aquí esto es Ya estamos De locos ¿No? No me juega Digo que voy a jugar Un truco acelerado Y me juega Un arrozolimo Pues bueno Yo aquí Contra el arrozolimo Hago una porquería De variante Que es A6 Pero a mí me va muy bien La verdad Yo Nadie se sabe la teoría Y yo aguanto El plan es esta variante Que Que bueno En verdad si la recomendaría Pero no es buena Os lo digo ella Es básicamente Poner esta estructura A A5 A A4 Hacemos A5 Porque si no nos meten A4 Y el mismo plan que ha hecho Pero con un caballo en B6 Que a nadie le apetece Y Evitar que no hagan un F4 ¿Vale? F4 es el plan mejor De hecho creo que me lo está jugando Relativamente bien Si me llega a hacer F4 por tiempo Me lo ha jugado bien Pero creo que no Ahora hacemos al fil E6 Y esta es la situación Así se ponen las piezas En esta apertura Con el fil F6 Y ahora Suelo hacer F6 Para que no haya un salto Un G5 Yo suelo hacer F6 Pero creo que esta vez Me voy a ahorrar ese F6 Sinceramente Porque creo que no me amenaza Nunca eso Así que me voy a enrocar Tranquilamente Dan H5 Creo que es más humo Que variante La verdad Que después me ganará Puede ser Pero me da la sensación De que no tiene nada Así que yo estoy tranquilo Que de repente me mete Un al fil H6 Locura Pues nos quedamos todos igual ¿No? Locura No podemos hacer nada Ahora sí que voy a hacer F6 Me da un poquito de miedo La idea es que a H5 Podéis hacer caballo F4 Y tocar ese peón Y dama aquí No me molesta ¿No? Vale Al fil por G5 Al fil por F5 No creo No creo que sea bueno Voy a hacer peón por Vale Me están entrando aquí Pero todavía no Ahora me están amenazando Caballo H6 Cuidado Que os lo estabais dejando No lo habéis visto señores Caballo H6 Fijaros que si Rey H8 Nos comen la dama Y aunque Los comen al fil Y aunque recomeramos el caballo Tampoco es gran cosa Así que Vamos a pensar Rey H8 Rey H8 No pasa nada No pasa nada No puede quitar el caballo Porque cae la dama Así que Rey H8 Me quito el caballo H6 Y a lo mejor en algún momento Está más seguro aquí Mi plan ahora Hacer al fil E5 Parar todas estas molestias Es decir Hacer un dama D7 Amenazar al fil por Y poco a poco No, no, no Tranquilo No hay mate No hay mate Está defendido Por ahora no me lo he dejado Me podéis dar tres jugadas En tres jugadas Me lo dejaré probablemente Pero por ahora no pasa nada Vale Vamos a hacer al fil E5 Vamos a activar nuestras piezas Tenemos parejas al fil Así que uno de nuestros planes Siempre va a ser abrir la posición Hay veces que es más fácil Hay veces que no Pero bueno Sí, sí, sí Me juegan D4 En 9 de cada 10 partidas Digo que voy a jugar Sicilia Dragón acelerado Para explicarosla Cómo se juega más o menos Así para que Tengáis al menos Una partida Bueno, modelo no Una partida vista De cómo es Y no me la juego Vamos a activar nuestras torres Y aquí como he dicho Aquí normalmente Nunca Bueno, nunca no lo sé Pero no, Mateo Muy raro Si yo le gano al niño Antón Muy flojo tiene esta niño Antón Porque el niño Antón Es durísimo Y yo no Así que ¡Ojo! ¿Qué pasa al G5? Aquí a la gente le gusta Regalar peones Al fil G5 ¿Qué pasa? Al G5 ¿Qué pasa? Bueno, al G6 ¿Qué pasa? Es decir Que me quiere meter Es caballo G7 ¿Pero qué pasa a caballo G7? Te hago al fil F7 Y ahí te quedas, ¿no? Con el caballo de paseo Vale Pues señores Pues tiene un caballo Enmarinador ¿No? A F7 O a G8 A G8, ¿no? Hace lo mismo O bueno Tiene un caballo de vacaciones Sinceramente Me da miedo, ¿eh? Por lo mucho que estoy diciendo Me da miedo Pero el caballo Está de vacaciones Ahí Ahí está enmarinador Ahí no tiene nada El caballo no puede salir Ya veré qué hago ¿Eh? Vale Me abre la posición Así que F3 Me la pienso Como mínimo Creo que no la voy a hacer ¿Y al fil por? ¿Y peón por? Oye ¿Qué le pasa a la gente No regalan peones? Ah Que tenía esa idea Bueno, pues te voy a dar un jaque Te voy a dar un jaque Cuidado A lo mejor El caballo de paseo No está tan de paseo Vamos a meter C4 Vamos a aprovechar Que se ha abierto la posición Si veis que su rey está débil Ya sabéis lo que tenéis que hacer ¿No? Lo hemos estudiado Si su rey está débil Hay que abrir la posición Hay que atacar a ese rey Vamos a desarrollar nuestras piezas Que si el fil está en G8 También se quedaría de paseo Quiero meter F5 en algún momento Por ahora no Al fil por Y al fil por A5 Me mete el caballo de 6 Así que voy a acertar a F7 Para tenerlo por aquí Controlado Cualquier salto Y tengo 20 segundos otra vez Madre mía Es que Señora Juego a una velocidad Es que soy una tortuga Es que soy una tortuga Señora La defensa francesa La he jugado Miquel Pero no es mi estilo de juego Intenté jugar una línea más agresiva Sí, sí, sí Una línea agresiva De la francesa Pero Pero no 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 me salió muy bien No creo que esté mal Ojo Me parece muy buena línea Aunque ahora en la élite Creo que no está Muy bien Pero Pero para mi estilo El juego no es Señora Si no Si no importa Me voy a Me voy a dejar Sonarme los mocos Que estoy constipado Muchas gracias Corre ¿Por dónde saco el alfil? ¿Por dónde saco el alfil? Por D4 Corre Qué velocidad Corre No me ha dado tiempo He llegado por los pelos Torre por Vale, el caballo sigue ahí Vale, 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 vale Sí, sí Me quiero abrir la posición Te entiendo Te voy a hacer G5 Oh No tiene nada Tiene caballo aquí Jaque Señores Vamos a entrar Hemos venido a jugar Hemos venido a jugar Aquí Hemos venido a esto Torre por Vámonos Su rey está más débil Que el mío Y me está abriendo la posición ¿Esto qué es? Es que es una falta de respeto Esta gente Dame a por Me están faltando respeto Hombre Te dejas el rey débil Y me quieras dar más de a mí Jaque Si rey H2 Tengo torre jaque Por ahora Luego pienso ¿Cuál es la buena? Por ahora tengo esta Me quito Eso de encima Rey G1 Torre por Es que el caballo Es molesto Hemos probado mucho con él Pero es molesto Dame aquí Ah Tenía dama jaque Bueno dama jaque Al filo aquí Aquí Cuidado Estoy amenazando mate Lo ha parado Quiero sacar la torre Señores Quiero sacar la torre No sé por dónde sacar la torre ¡No tengo tiempo! Vamos para esto No sé por qué he hecho esa No hay motivo No sé por qué la he hecho Torre F6 Fijaos que torre F8 He ganado un tiempo Un segundo Vale Motivo de victoria Vámonos Tiene continuo Tiene continuo No Me deja un continuo Señores No No ¡Vale! ¡Ay, ay, ay! La ha liado La ha liado Bueno en verdad creo que me gana Bueno, bueno, bueno ¿Qué es esto? Rey aquí Cuidado Cuidado que el Rey sal Le ha paseado Nos activamos Que alguien mire B7 Que yo no lo digo Que alguien mire B7 Que alguien me controle El punto B7 Jaque 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 Otro jaque Otro jaque Jaque Contrapensado era mate Lo estaba celebrando ya Jaque, jaque Uh El Rey ganador Le tiro ahí Le tiro ahí ¡Vamos! Está intenso, ¿eh? Cuando está en esta partida No habláis nadie Vamos, bien Buena partida creo Buena partida ¡Uf! Fijaros El Caballo G7 Daba miedo Pero poco más Jaque Caballo G7 Estaba por las vistas Como se dice Aquí Un poco hacía Vale, bien, bien, bien Hemos abierto la posición En el momento que su Rey Se quedaba débil El problema Lo apuro de tiempo Como siempre Lo hemos zampado todo Porque aquí Jaque Dame por vivir Una torre de más Puede ser Puede ser 41 Puede ser No te digo bien Hemos jugado activos Y aquí tiene que haber mil cosas Aquí tiene que haber mil cosas Pero no lo ha visto Señores No lo ha visto A ver ¿En qué jugada gano? ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Déjame descansar! Bueno, venga Siguiente, señores Oye, aquí no me dejan ni descansar Por favor Por favor Que acabo de jugar A un segundo Pues no puedo leer No me dejan Vale Cuidado ¡Vale! Vale Siciliana dragón acelerado No me haga C4 Por favor No me haga C4 No me haga C4 Que es la más molesta Y es por la que no la juego ¡Bien! Vale, vamos a jugar una Siciliana dragón acelerado Me ha jugado una línea que no me sé Así que empezamos mal ¿De qué se trata Siciliana dragón acelerado? Básicamente he jugado un dragón ¿Vale? Esa posición Pero Sin hacer de 6 ¿Vale? En estos posiciones Uy, uy En estas posiciones ¿Cómo vamos a jugar? Por el flanco de dama Y aprovechando Nuestro Nuestro alfil ¿Vale? Voy a hacer B6 Para hacer alfil B7 Voy a hacer alfil B7 Tranquilamente Vamos a sacar las piezas Que hay veces que se me olvida sacar las piezas Y de repente Nos están dando mate Y no hemos desarrollado ninguna Y ¿Qué os parece esa idea? Tiene caballo Bueno, voy a hacer caballo Pobre, eh Y caballo 5 No creo que esté tan mal esto, eh Este peón es muy molesto Eso es cierto Pero no sé Yo ahora os da más de 7 Si me hacen F4 Tengo caballo C4 Y estoy molestando por ahí Lo puedo defender Y ahora voy a intentar presionar ese punto Incluso una E6 En algún momento no puede ser mal Eh, exacto Es un dragón Pero acelerado La verdad que le puse el nombre Tampoco 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 se lució, eh Es un dragón Rápido Porque lo haces con un tiempo de menos Tampoco Tampoco No es el genio De ver los nombres Vale Y aquí yo creo que ese es muy interesante Sinceramente Si peón por Peón por Y fijaros que aunque Alfil por B7 Dama por B7 Parece que estoy perdiendo ese peón Fijaros Peón por Peón por Alfil por B7 Dama por B7 Dama por B6 Ahí tengo un truquito Que es caballo F3 Jaque Me tiene que hacer rey aquí O rey aquí Y me comería ese alfil Con Jaque A ver Yo lo de jugar sólido No se me va No se me da Por eso con negras Pierdo más Porque no me lo sé El esquema Maruzzi es molestillo Pero es molestillo A alto nivel A mi al principio Me da igual No os penséis Bueno al principio Y después Es decir A mi el 90% De las veces Me da igual Pero es cierto Que cuesta ganar A veces Es muy facilito De jugar para el blanco A veces es molesto Pero bueno Todas las líneas Tienen esa línea Que no nos apetece jugar Vale Peón por Alfil por D5 Alfil por D5 Dama por D5 Ahí tengo ese Dama F5 Y a F4 Nah ahí no me gusta Y a peón por Alfil por D5 Dama F5 Ya Muy rápido Para que no valga F4 Esa sí que me gusta Peón por Y alfil Ah Bueno pues no hemos quitado Esa debilidad Cierto que este peón Es molesto Y su caballo Entra muy rápido Pero bueno Creo que Dama G4 Es durísima Es malísima Digo Dama G4 Es durísima Porque le toco El alfil Y luego entro Pero a Dama G4 Tiene F4 Ah pero a Dama F5 Y caballo de A3 Eso sí que es bueno Y ahora Mi alfil es muy duro Ah Tiene alfil E7 Soy muy malo Bueno No creo que estemos tan mal No creo que estemos tan mal Oh Me acabo de doblar el dedo Ay ¿Cuántos llevamos? Tres ¿no? ¿Y cuántas rondas llevamos? Seis rondas Oye Stop Torneo No parece que llevamos 10 minutos Estoy pensando ya diablura Torre 8 Alfil por D6 Caballo F3 Alfil por F3 Dama por F3 Y si me come la torre Alfil Uy Ey lo puedo hacer directo Caballo F3 Peón por F3 Es que me interesa esto aquí Ojo eh Caballo F3 Alfil por F3 Dama por F3 Y si alfil por D6 Dama por D5 Alfil por D5 Perdón Y le doy mate Entonces Caballo F3 Única Rey H1 Bueno única Estoy seguro que no es única Yo digo que es única Rey H1 Y ahí Torre 8 Alfil D6 Torre D8 Y torre por Ojo eh Caballo F3 Durísima Caballo F3 Durísima Hoy voy Va a comir Ah Aquí está la dama Ahora la dama por Pues bueno Vamos a timar señores Nos ponemos las botas de ratilla Que le tengo que timar señores Arrebar Venga Alfil E5 Te quiero quitar ese alfil Ese caballo Perdón Vamos a ver Te voy a presionar ese peo A ver como lo defiendes Todo va a ponerse las botas del timo eh No el del League of Legends eh Bueno estamos viendo Ya estáis poniendo setita Estamos hablando de Del timo de timar A ver Uff Rey F8 Y tengo alfil por Uff Señores Me están haciendo pedazos Me están haciendo pedazos señores Voy a meter F5 Ah no que me dejo una pieza O pues tengo a veces esa Pero es que tiene caballo aquí Mi alfil H3 Uff Vale tengo esta Tengo esta Tengo esta Tengo esta Ah pero pierdo ¿no? Malo era Francisco Pues estamos perdidos Vamos a engañar Totalmente perdido Pero Hasta que haya un 0-1 No me quitan el elo Bueno si le dejo entrar ya Más fácil para él Le voy a dejar entrar Para intentar buscar contrajuegos Porque si no voy a perder Voy a intentar hacer esto No te voy a dejar Acabo de mover con 4 centésimas Tengo un segundo Acabo de mover con una centésima Con una décima que diga Tenía miedo Me voy a mover el rey porque tenía miedo De hecho esto voy a meter hasta un propus Si pierdo pierdo Me arrecapo Otra vez con poco tiempo Dios Oye me están tomando todos españoles Creo que nunca me había tocado un español Oye Tengo menos tiempo del que se puede tener Eh ¿Lo habéis visto? Tenía menos tiempo del que se podía tener Señores Me están aquí quitando dinero Quitando Tiempo Oye Marga Nos están intentando Por eso hemos perdido señores Nos están intentando sabotear Cuidado Que esto tiene muy buena pinta de rateo ¿Ve? Cuidado Que mi rey está muy Arrinconado Se sueña Se sueña Se sueña Señores Se sueña Hay que pensar Cómo hacer que su mueva Su torre no se mueva nunca Y que me ahogue Señores Cuidado Pongan su mentalidad De De timo A timar Si se lo comía Si se lo comía en la tabla Ya se han dado cuenta Ya no la podemos hacer nunca No Si se lo comía en el ahogado Señores No tenía sitio Voy a conseguirlo Voy a conseguirlo Nos van a timar Nos van a ahogar Tranquilo Que ratilla soy Me come con alfil Pensaba que era ahogado Pensaba que era ahogado Me voy a malestar Al final Me gane Señores Me colore Tres dama Da igual Pensaba que era ahogado F Señores F Lo he intentado Habéis confiado Todo igual que yo No es que Aquí La mitad Habéis celebrado El ahogado Casi cuela Fijaros He hecho la de que me dejo La pieza No ha colado Fijaros Si Rayport Le empezaba a perseguir Por todo el lado La hacía la torre loca Ah La verdad tiene Ray Aquí no pasa nada No tengo torre hacker Pero bueno Pero la emoción del momento No de hecho Torreport Aquí tengo torre loca Esto se llama torre loca Bueno No creo que haya explicado Por qué se llama torre loca Todo el rato Todo el rato La torre loca Le va siguiendo Y cuando te lo comas Es ahogado Hemos estado cerca Se intentó Aquí A mí Hasta que me quitan El hilo Lo siento Pero yo no paro Con traca Vamos a ver Un mate al filco A mí Hasta que me quitan Hasta me lo quitan No Muy buena a todos Muy buena a todos Los que Estoy entrando ahora No lo sé Cris ¿Qué opinas Del ataque fregatero? Oye Esto no va Para los que jugáis El ataque fregatero Entrenadores del mundo Va para vosotros Entrenadores del mundo Que le enseñáis A vuestros niños El ataque fregatero Parad No Parad Ya no hay otra Porque le jugáis A todos mis niños El ataque fregatero Y tengo que enseñar El ataque fregatero Todos los días De mi vida Porque todos los días Le juegan un ataque fregatero Señores Deja de enseñar El ataque fregatero Que ya sabemos Que es muy truquero Y que van a ganar Vuestras partidas Vuestras partidas Vuestros niños Pero hay que tener Un poquito de empatía En el mundo Es muy egoísta Muy buenas Muchas gracias Muchas gracias Aquí hay Otra cosa no A recursos de ratilla Ahí si puedo Pues no estoy seguro Miquel Pero con nueve días Creo Vale Siguiente partida Señores Dejamos la charla Vamos a hacer Cabo de F3 Con la que me siento Más seguro Y más cuando no paro De charlar Así que bueno El Londres con H4 Dios Eso es como juntar Las dos cosas Más malas Que existen en la vida Es La línea Antonio Anti-Grunfeld Eso es un anti-Grunfeld Que Ay Si me estás preguntando Para jugarlo tú Es muy bueno Antonio Yo juego la Grunfeld Y a mí me hacen eso Todos los días Y me tienen harto Ya de ese Londres Con H4 Vale Caballo C3 Y aquí básicamente Vamos a jugar Creando el contrajuego En el centro ¿Vale? Estamos jugando Una Grunfeld Con Blanca Que no nos mientan ¿Vale? ¿Cuáles son nuestros planes? Bueno A4 siempre sirve ¿Vale? Lo primero Para poder meter a 5 O caballo B4 Y aquí yo siempre juego Este plan Torre 1 Y E4 Le damos el centro A nuestro rival Para en algún momento Poder Poder Como dinamitarlo ¿No? Y buscar ese contrajuego Gracias a que nuestro rival Tiene el centro Así que tampoco nos preocupa Si no hacen de 5 ¿Qué pasa? Pues que tenemos aquí una diagonal Que más quisiese tener él Y esa es la gracia Si a E4 Bueno Si no hubiese Es que no lo ha jugado de otra forma Pero aquí básicamente Lo que tenemos Esa es la diagonal Eso es lo que hemos conseguido Si Todo esto es para conseguir una diagonal Así ya el ajedrez de duro Señores Asumiendo Alfil G5 Sacamos la pieza Y Y si F6 Creo que está molestando Eso alfil Así que no creo que pase nada Es decir Vale Aquí estás debilitando Tu alfil Así que no creo que ese F6 Sea bueno Alfil de 2 Pues para dar una pieza desarrollada Y ahora creo que mi plan Es hacer caballo C4 ¿Vale? Gracias por echarme una mano Caballo C4 Y supongo que el caballo C3 Oye Muchas gracias Nos están diciendo todo Vale Nos meten E5 Y aquí es donde ya hay que pensar Esta jugada Que es nuestro plan Nuestro E4 Porque nos estamos pasando ya listos Y nos van a comer todos Se viene muy rápido O E4 o E3 E4 Nos van a comer el paso Y a E3 nos van a comer Así que A ambas estamos calculando lo mismo ¿Vale? Pero creo que E4 es mejor ¿No? E4 A ver E4 Peón por Alfil por Es que tiene un E4 después A lo mejor tengo que esperar ¿Eh? Y que me metan a mi Ese E4 Pero claro Tengo que buscar una casilla Para mi caballo Vale Voy a hacer A5 Para poder sacar la torre Puedo a lo mejor Meter caballo C5 Y si E4 Voy a hacer caballo F4 Hombre Parece que no está escuchando Nos va a ganar probablemente Nos estamos quedando peor Sí Nos está diciendo lo que estoy diciendo yo Caballo F4 Bueno Tenemos dos casillas Pero nuestras piezas también Es decir Tenemos dos casillas Sí Tenemos muy poco espacio Sí Estábamos incómodos Yo no Estoy tranquilito Estoy aquí en mi casa Pero Pero todas las piezas Están bien puestas Creo Y yo creo que después de pegar un post No debemos de tener ningún problema Dama de 2 Para tener esa torre protegida Y seguimos con las ideas De hacer en algún momento E3 O F3 Vale Supongo que F3 Es interesante en algún momento Creo que voy a hacer un H4 Vale Para que no me puedan meter G5 nunca Pero Me estoy arrepintiendo De todo lo que he dicho Porque literal Voy a perder esta partida Por mí ¿No? Porque Me ha hecho todo lo que he querido Todo Pero bueno Tampoco creo que nos estamos quedando aquí Muy, muy bien Vale E3 ya lo puedo hacer Es que no quiero hacer E3 Porque me come con peón Y esta alfil es una bestia No De hecho me come peones Así que quiero hacer F3 Pero F3 tiene E3 Tiene E3 justo Así que tiene que tener Esa dama tocada Vale Vale Torre por A ver Torre por A8 Torre por A8 Torre B1 Torre A2 F3 Si peón por alfil por Ya estoy molestando esta casilla No creo que esté mal Voy a hacer eso Voy a hacer torre por A8 Y torre D1 Y voy a intentar meter F3 Y la gracia Es que E3 Ya no vale Porque tengo alfil por E3 Peón por E3 Y dama por D7 Vamos a meter F3 Literal Voy a perder Contra mí mismo Puedo batir un récord mundial Alguien pierde contra vosotros Vosotros no perdéis Si jugáis contra vosotros Me está jugando Todo lo que estoy calculando Todo, 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 todo No me ha sorprendido nada Y me estoy quedando pegado ¿Esto qué es? Aquí me han engañado A mí me han estafado Si E3 Tengo alfil por E3 Dama por Y bueno Tampoco pienso que estamos mejor Pero Ahora tengo F4 Puedo sacar las piezas De repente mi posición Se vuelve más activa Bueno ¿Qué pasa aquí? Aquí no estoy ganando ya Alfil hackee Si rey F8 Torre jaque Y si rey H8 Alfil por Torre por Y torre jaque No Pues creo que se ha colgado Este alfil de 5 Bueno, se ha colgado Este alfil por C3 Por C6 Perdón Torre por C6 Torre jaque Y torre por Y pieza de más ¿Vale? Para no liarla Ahora viene algo complicado No perder Con pieza de más Vale, torre 8 Para comernos ese peón Caballo de 4 Para que no avancen sus peones Que es molesto Como mínimo Caballo jaque No Que lo único que estamos haciendo Es darle tiempo Caballo aquí Para seguir amenazando ese peón Y quiero llegar mi rey aquí Así que a lo mejor No es buena idea ¿Cómo puedo comerme ese peón? Así, ¿no? Caballo Peón aquí Caballo acá Peón aquí Torre por Torre por Caballo por Vale, sí, sí llego Sí llego Digo, a ver si de repente Me va a sacrificar 7 peones Me va a sacrificar la torre Y me va a coronar los peones Pero no Caballo g2 B4 Torre por Y tenemos pieza de más ¿Vale? Esto es lo que he calculado Desde el principio Bueno, esto no Esto no lo he calculado No voy a haber calculado esto Y torre por No Ya está Solucionado Vale, pero ese peón No me lo puede coronar nunca Si no me equivoco De hecho voy a hacer torre jaque Para ponerme por detrás Que es la mejor forma De defender esos peones Y ahora voy a hacer Caballo g3 Y caballo c4 Caballo g3 B2 Caballo c4 Y como no tiene ningún jaque No me puede dar El típico jaque Y me lo como Pues no puede Vale, voy a hacer torre por Rey g1 Sí, rey g1 No creo que haya ningún problema aquí Y Caballo aquí La torre de 3 G5 no vale Porque tengo jaque De hecho voy a dar ese jaque Es molesto Voy a poner la torre aquí Para que no me pueda meter nunca G5 Y voy a llevar mi torre A f2 Voy a llevar mi torre a f2 Vale Para poder sacar el rey Poco a poco Con calma Ahora voy a llevar la torre a f2 Para poder darle el jaque Todavía Voy Vale, voy a hacer caballo de 2 Vamos poco a poco Mucha calma Esto es paciencia Caballo aquí Vamos mejorando nuestras piezas Y tenemos piezas de más Deberíamos de ganar esto Ahora caballo de 5 Sí Iba a decir Si torre c2 Tengo jaque Pero no No me echo torre c2 Nos comemos un peón Y bueno Aquí ya deberíamos de ganar Vamos a ver ¡Ah! Pues lo hemos perdido Con nosotros mismos Muy buena Muy buena Creo Bueno, en verdad No, nos hemos quedado muy mal Ha cometido el blunder este Fijaros que desde aquí Os lo he dicho Fijaros Mi plan era romper en f3 Pero tenía esta jugada ¿No? Y es molesta Entonces, dicho Vale Lo primero que he hecho es Vale, se me ha ocurrido esta jugada Pero claro Aquí pierdo piezas Pues he dicho Necesito tener la torre aquí ¿Vale? Necesito tener la torre de 1 Sobre todo quiero explicar Cómo he pensado esto ¿Vale? El torre de 1 He dicho Vale Pues hago torre de 1 Pero he visto que ha hecho torre c8 Y he dicho Me va a hacer torre por Caballo por Nunca la quiero hacer Porque tengo un caballo en e1 Voy a tener que comer con torre Y voy a perder un tiempo Entonces me he puesto a calcular Torre por Torre por Torre de 1 Esto es lo que estaba comentando Torre a 2 Y etc La verdad esta partida Viene perfecta para explicarlo Me ha hecho juego todo Y he traído Esto es lo que he hecho Un montón de flechitas ¿No? El alfil por Peón por Y dama por d7 Y nos metemos en todo esto Y que aquí tenía c4 ¿Vale? Aquí es donde tenía el f4 Y bueno No creo que haya tampoco nada Pero Estamos más activos ¿No? Comparado con la posición de antes Y ha cometido el blunder este Que os gusta mucho llamar el blunder Que alfil f5 Si rey h8 Fijaros Alfil por c6 Y cae esa pieza Y si rey f8 Tengo siempre torre jaque Si rey aquí Jaque Esto es muy típico Y me como el caballo Y si rey e8 Torre por Ok Nice Pues siguiente partida Vamos con 4 de 7 No estamos mal No estamos jugando mal Esta partida ha sido muy rara ¿No? ¿Me voy a echar la cota señores? No No me estoy echando aquí A la aburizante Para ganar la Siguiente partida Es que tengo los ojos muy resecos Y Y me molestan que flipas Cuando estoy mucho Con la pantalla Ahora era un poquito ¿Están afectados los terrematos de Granada? Bastante Juan Entero Entero Yo vivo muy cerquita a los terrematos Pero bueno Ya últimamente está tranquilo De hecho el otro día Estaba en directo Y De repente Dijo Dijo el suelo Vamos Vamos a jugar No, no Tranquilo No hace falta un control antidoping Tranquilo Son lágrimas Artificiales No se alteren ¿Qué recomienda? ¿Alfil o caballo? Depende de la posición Juan Normalmente el alfil es mejor en posiciones abiertas Y el caballo es mejor en posiciones cerradas Normalmente Hombre Creo que no Creepypastas Creo Vamos Diría que no Si fuese el modulero Y no ganase Ya sí que sería malo ¿No? Ahora la Brunfeld Pues si me juegan de 4 Sí Es que no me suelen jugar de 4 Aquí La verdad Creo que sí Bueno, no estoy seguro Arturo Ahora Siguiente partida Esto no para Ahora hay un descansito breve ¿Vale? Que me vaya a dejar Dos minutitos Que vaya Al baño ¿Vale? Y volvemos Que ya A mí no me gusta mucho hacer descanso Vale Ahora CG6 Como veis Intento jugar la Brunfeld Si yo sé Que vosotros queréis ver una Brunfeld Pero no me deja Uy, me juego esta línea Vale Caballo C6 Esta Buah, no me lo creo Me va a meter la Prefisa Dios Esto no se puede jugar Contra la inglesa Por esto Bueno Sí se puede jugar Pero es complicada Y no me acuerdo Dama de 6 Tiene de 4 Creo Al fiel de 7 Me come aquí Aquí había algo Por aquí O esto es malo De por sí Es que creo que no es caballo C6 Ya tenemos problemas Creo que voy a hacer dama de 6 Es que tiene caballo B5 Después Muy dura Bueno, voy a hacer Dama de 6 Y voy a ver Caballo B5 ahora no El problema es que ahora me hace de 4 Ah, no me hace de 4 Pero aquí tengo dama por C6 Y como aquí con peón Y esto no estoy incómodo La verdad Aquí estoy de gusto Muy a gusto La verdad Tengo peones doblados Pero bueno En peor hemos estado Alfil G7 Voy a sacarme alfil por A6 Me toca el peón de C7 ya No es muy molesto Puede ser Vale, alfil A6 Peón por peón por Alfil por C7 Ah Pierdo un peón Bueno, pues rey al centro Tampoco Estamos en los finales Tampoco está tan mal Ese rey Bueno, de hecho Está bien ese rey Para que no vamos aquí a mentir Ese rey en el centro está bien Y encima no Bueno, tiene ese salto Es molesto Pero tengo siempre caballo y 4 Así que tampoco mucho problema Vamos a hacer A5 Porque quiero hacer alfil A6 ¿Vale? Pero fijaros que alfil A6 Tenía peón por Bueno, tenía peón por Vamos a hacer alfil A6 Y vamos a ver cómo nos juega Supongo que me voy a meter a caballo A5 En algún momento Aquí voy a comer con peón Si alfil por Torre por Y al caballo B5 Siempre tengo C6 No tengo problema Y si tengo que llevar mi rey Aquí lo llevo No pasa nada Alfil D7 Pablo Pierdo la pareja alfil Es que nunca gusta Creo que te lo han dicho Cómo os gusta Que esta comunidad Que hay veces que cuando no puedo contestaros Que vosotros mismos contestéis Y que nos ayudemos entre todos Así sería mola Estoy calculando Torre C8 Alfil por C7 Torre por C7 Caballo B6 Rey D6 Torre por C7 Rey por C7 Caballo por A8 Rey B7 Alfil por A6 Tengo que meter alfil por F1 Si queréis después Recordadmelo Intento explicar por qué Pero había una línea Que perdía Y tengo que jugar esto La verdad Que creo que no es de agrado de nadie Pero bueno Mi plan es hacer caballo D7 Si me come sería gloria Porque caballo por D7 Rey por D7 Y te mete un C5 muy rápido Aprovechando de estar el punto de B2 Vale Ah F2 C5 Duro eh Este es bueno eh Este sabe Vamos a C6 Para poder hacer Alfil F8 Vamos a hacer C6 Vamos a dejarlo ese peoncillo Y creo que si hacemos alfil F8 y C5 No estamos mal Sinceramente Creo que Sinceramente yo creo que iba a ser De las típicas partidas Que 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 Lo único que saco Y lo único que os digo es Hay que estudiarse la apertura También te digo Todavía Voy a sufrir mucho Pero bueno Torre a7 Para que no me entre en B7 Mi plan sigue siendo Haciendo Sigue ser Sigue siendo Hacer C5 Vamos a meter a C5 Y Creo que como con torre ¿No? Y le quito esa torre Es más fuerte su torre F2 Que mi torre F8 Eliminamos una pieza mejor Y a jugar este final Que lo voy a perder Pero que no está perdido Para nada F6 Uy va Que se me va la voz señores F6 F5 supongo Eh Mi voz Oye Se me ha ido la voz Ya se me había ido ¿Cómo tienes títulos? El título es de la FIDE No No es de chat.com ¿Vale? Si Si tienes títulos Eh La verdad no sé Dónde lo pone Seguro que hay un sitio Que pone Bueno yo me acuerdo Cuando yo lo acredité Y dije Eh Que ahora no soy bueno Pero antes sabía Algo Que tenía un título Eh Bueno Aquí Si me hace continuo Esta posición Lo siento Vale Oh Tenía ricio Que me estoy dejando A torre C8 Tengo alfil aquí Ah no No tengo alfil aquí Tiene alfil C7 Fijaros Si alfil D6 Tiene alfil Haki Y me come esta Tengo que hacer Rv7 De verdad Tengo que hacer Rv7 Y me hace Torreport Y tengo que ir con Rey Y ya me hace esto Ah Que malo soy Como he podido perder esto Esto no se pierde nunca Esto hay que verlo Ya Y aprendemos De De Como he perdido esto No Los títulos No se pueden perder Como lo he perdido Pues intenta Crear Contrajuegos Intenta jugar activos Pero vamos Me lo voy a jugar muy bien No No existe Esa jugada Lo he jugado muy mal Lo he jugado muy mal Me he calculado algo Oye ¿Por qué? ¿Pero nos da la sensación De que mis rivales Piensan más que yo Y siempre soy yo El que tiene 3 segundos? ¿Eh? No te da esa sensación A mí me da la sensación De que no juego tan lento Pero bueno No hay que ser un genio Para saber que sí Que juego tan lento Vamos a intentar crear algo De contrajuegos Pero vamos Estamos más perdidos Que perdí Tenemos 3 peones de menos Aquí Los títulos son Los títulos son Pues no sé que explicar Los títulos Los títulos es como Como que la FIDE ¿Vale? La Federación Internacional de Ajedrez Cuando llega a cierto elo A cierto nivel Como que te otorga Un título De que eres maestro Entre comillas Así muy explicado Porque nunca me habían preguntado Que son los títulos Me habían preguntado Que títulos había Bueno Vamos a dejar de patalear A ver Aquí que he hecho mal Aquí que he hecho mal Aquí tengo Aquí tengo A ver Aquí creo que tengo Rey C8 No Pero es lo mismo No No es lo mismo Porque aquí sí que tengo Rey B7 Es cierto ¿No? A lo mejor Rey C8 Le toco las dos piezas Y a torre aquí Rey Por Fijaros que aquí No valía Rey C6 Es decir Aquí no valía Alfil D6 No por alfil Por Porque aquí sí que gano calidad Sino por este alfil C7 Muy fino Tengo que comérmelo Y me come la torre Y si hago Rey B7 Para defender Me come primero la torre Y después me come el alfil F Sí, sí, sí Le regalé al cambiarlo alfiler Sí, sí, sí Bueno No pasa nada señores Next Vamos a ver a Alex Chessy Que si no me equivoco Es Nepomniachi No os preocupéis No os preocupéis Sí, Chris Ah, bueno Eso es cierto Eso es cierto Como dice Marco No lo había pensado Eh, un segundito Si te cazan Si te cazan ahí Haciéndote el listillo Te cazan haciendo trampa Pues ahí sí que te los quitan Ahí sí que te los quitan Pero Pero de normal no De normal Yo no Yo no conozco nada De que De que te los vayan a quitar A ver Voy a mirar una cosilla Señores Ahora toca descansito ¿Vale? Voy a ir un segundito al baño Eh, pero Los descansos son de seis minutos Y vamos a estar charlando más Así que voy a ver A ver ¿Dónde está esto? Que estoy mirando Que lo que ponero Creo que es esto, ¿no? No, esto no es Es esto Cierto Vale, voy a quitar esto de aquí Así que Y poniéndome vuestras preguntas Señores Igual que hemos dicho antes ¿No? A mí siempre me gustan A mí me gustan A mí me gustan charladas con basadoras La verdad Si no, no haría directo La verdad Es que también Si no me gustase charladas Pues sería un poco raro Que estuviese aquí, ¿no? Así que Hacedme vuestras preguntillas Y yo intentaré contestar Bajo mi opinión Y de la mejor forma posible Tampoco, tío Tampoco es Que os vaya a contestar aquí Eh... Manu Kalsen Pero bueno Algo de año Así que llevo Vale Esto ya está bien Perfecto Os voy a poner aquí Paladero Eh... Creo que sí Domingo Creo que sí existe El doping No estoy seguro Es decir Estoy seguro que existe Porque Conozco Conozco casos Pero no Podéis ver la apertura Eh... La apertura la juega muy mal La verdad No lo recomiendo No sé dónde me he equivocado Creo que me he equivocado En este caballo C6 Pero es que no me suena Que no estoy seguro La verdad No estoy seguro Eh... No te recomiendo jugar Así poco más ¿Vale? Vale señores Vuelvo Un segundito ¿Vale? Voy un segundito al baño Que me dé un poquito el aire Eh... Y estamos en nada ¿Vale? Os dejo aquí con los próximos eventos Que va a ver por aquí Muy atentos señores A lo que viene mañana Pasado Y todos los días Aquí Si es que aquí hay contenido bueno Todos los días Vuelven nada gente Gracias por ver el video 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 Ya estamos por aquí ¿Viste? He dicho que era poco He dicho que era poco Gente A ver Vamos a leeros por aquí A ver A ver A ver ¿Qué estáis comentando? ¿Por qué está retirado de los torneos? Eh... No estoy retirado Es decir Me lo llegué a preguntar hace 7 meses Y te digo Porque lo dejé Pero Rigoberto Me han entrado las ganas otra vez Me han entrado las ganas Esto de la cuarentena Esto de hacer directos Eh... Los críos A los que le doy Bueno los críos No tan críos A los que doy clases Las clases en general Me han vuelto a entrar las ganas Así que Ya no estoy retirado Rigoberto Eh... A mí es que Nunca lo he probado mucho Pablo El ajedrez diario Entonces no te puedo decir No me lo he visto Javier No me lo he visto ¿Qué sistema de desempate? Este sistema de desempate No sé cuál es La verdad No sé qué sistema de desempate Es el de Martín titulado José Martínez Es muy duro ¿Eh? Alcántara Es muy duro No sé cómo irá hoy Seguro que él piensa Que va mal Y seguramente Él vaya mal Para él Bueno Me lo digo yo Que tiene más fondos Que nosotros A ver No lo veo al principio Así que no creo Que vaya muy bien No creo que esté saliendo Un torneazo Lleva 5 y medio De 8 Normalmente lleva 8 de 8 Así que Eh... ¿Qué normas te falta Para MI? Las 3 Tendré nada Voy a jugar Encerrado ¿Qué es lo mejor Para mejorar Si tienes 1600 El Ufide Y 14 años? Eh... Si me está hablando El padre Yo recomendaría Que disfrute mucho Mucho El niño De ajedrez Porque yo he visto Esto ya sí que es experiencia Eh... Porque lo único Que puedo resumir De experiencia Es la juventud Que le ha pasado Hace nada Eh... Que disfrute mucho Del ajedrez Cero bromas Eh... Hay muchos niños Que le preguntes Eh... Que le preguntes Eh... Si quiere ir Eh... Te interese Eh... Y yo sinceramente En esas edades Un profesor Te va a hacer subir Muchísimo De nivel Que es un módulo Para jugar Un lugar No Un módulo Es como una Calculadora De ajedrez Que calcula Los movimientos Así De forma Rápida Eh... J.Ramos Eh... Lo mejor es que En mis redes sociales Y me preguntas Por mis redes sociales Que aquí No está No es Los puzzles Rush Rush Te ayudan a mejorar Te ayudan a mejorar Bastante Más de lo que yo pensaba Eh... Cero bromas Yo hay veces Sobre todo Para los torneos rápidos Eh... Los patrones de mate Que dan los puzzles Rush Son muy interesantes Aunque a mi me suele gustar Más la táctica Lo que pone problemas Que te van sumando Y bajando el elo Que por cierto Quiero llegar a más Porque lo dejamos En 3100 Porque es lo único Que más o menos Lo hemos hecho Eh... Lo dejamos en 3100 Y... Y quiero ver A ver si llego a A más Pero es más difícil No hace falta Miguel Hay que Con que Sepa Entretener a la gente Creo que Es suficiente La gente Quiera estar entretenida Jajaja ¿Puedo explicar Cómo funciona La premiación De los 1600 dólares? Eh... Daniel No estoy seguro Sé que el primero Se lleva 800 El segundo Se lleva 400 O algo así En plan Van bajando Y hay un premio De streamer Que yo sigo esperando Siempre me dicen Que es que tengo Que ganarlo Pero bueno Yo siempre reclamo No me lo dan El mejor streamer Nunca me lo da Tampoco he quedado nunca Pero yo sigo luchando Pero básicamente Eh... Es que no lo sé Sé que el primero A los 800 ¡Epa! Vámonos Ay, mano Estoy con Gm Señora Gm suizo A concentrarnos Últimas 3 rondas 4 puntitos Llevamos De 8 La mitad Vamos a jugar Un C5 Y contra nuestro amigo Gm Nos vamos a meter Ah, me van a jugar Un arrosolismo Pues bueno Vamos a volver a jugar Mi A6 ¡Opa! Esto es la celada Cuidado Porque aquí tengo E5 Y no vale caballo Por E5 Por dama D4 Y peón Pues ahora Automáticamente Vale, aquí creo que Tengo a C4 Hemos llegado A unas líneas Que le gusta jugar Muy raro No sé Muy raro eso Que le gusta jugar A Carlsen Porque Carlsen juega esto Pero lo juega bien Y no permite Algunas cosas Yo lo juego mal Y permite unas líneas Pero es más fácil De estudiar Alfil C7 Vamos a parar eso Creo que ya no quiero Que me quiten la pareja Alfil Así que Nah Vamos a hacer caballo aquí Caballo G6 Por si me dan algún salto Aunque F6 Uff Me he dejado caballo G5 Ojo, ojo, ojo Ahí le he liado Me he dejado caballo G5 Tenía hecho F6 primero Y mira lo quería hacer Vale, bueno Voy a hacer F6 Si caballo H4 Pues no creo que pase nada ¿Vale? Mi plan como siempre Lo he explicado antes ¿No? Yo lo saco así Caballo G6 Esta es la forma de estructurar Las piezas Ahora nos enrocamos Y bueno Esta posición a mí me gusta mucho La verdad Me parece muy interesante Es una línea muy poco jugada Me la enseñó a mí Un profesor mío Y me gusta No, Carlsen juega esto Pero juega bien Me refiero a que Carlsen Aquí No hace a 6 Hace e5 Mira, aquí Hace e5 En vez de a 6 Y esa línea es buena Esta no es tan fina Pero Si el rival juega mal Juega esto Carlsen O al menos Supongo que juega esto Porque nunca lo han jugado mal Nada, no pasa nada Da igual con quien nos toque Aquí Mi plan Yo siempre voy a jugar igual Es decir A mí me gusta jugar Charlando con vosotros Intentando explicar todo No vamos a dejar de charlar Porque no toco un jefe Contra Que después no tengo excusa Si pierdo Al menos Digo que ha sido por vuestra culpa No, pero bueno Es que Aquí Venimos Yo lo juego para explicarlo No para jugarlo A mí Jugarlo Si no lo jugaría Sin cama Y concentrado Con mi musiquita Aquí la gracia Es explicar todo D6 Para defender este peón Y bueno Ahora nos vamos a enrocar Vamos a sacar las piezas De forma natural Como veis Es una posición Que tú dices No tiene nada el negro Y tampoco tiene nada Pero es que es muy fácil De jugar esta posición Y por eso me gusta mucho Todo esto es para meterme F4 Pero va muy tarde Ha perdido como 500 tiempos Más o menos Así Vamos a hacer dama E7 Y voy a meter B5 Que es otro de los planes Dama E7 Es para tener defendido C5 Voy a meter B5 En algún momento Si Lo voy a meter ahora ¿Me amenaza F4? Si Si Probablemente haya que pensar Ya meter en B5 Que B5 Peón por Peón por Tiene caballo A3 Y se deja un caballo en A3 ¿Qué estás diciendo Francisco? Vamos a hacer B5 Que es uno de los planes Todo defendido Está bien Bueno Pues eso Después no tengo tiempo Un poco como excusa Esa es la intención Señores Nos ayudamos los dos Torre de 8 Vamos a activar nuestras piezas Fijaros que ya una idea De C4 Es muy posible De hecho Muchas veces Los módulos Les gusta aquí Hacer C4 Cuidado Que no nos metan aquí Algún truquito Pero Esta también La tengo que estar Contemplando siempre Y caballo F4 Creo que es la jugada Caballo F4 Si que le encantan Los bichillos A los módulos Le encanta este caballo F4 Elimina ese alfil Y mi plan ahora Es meter F5 Si llego a una posición abierta Y tengo la pareja alfil Estoy mejor Seguro Seguro Pero El problema es Que Si no llego a eso Entonces es mi plan Al menos Lo estamos haciendo pensar ¿No? Vale Y creo que aquí ya F5 Muy interesante Es que F5 Tiene peón por Bueno Pero tengo Cuidado Pero estoy entrando Por el flanco de dama C4 También la tengo que pensar Aquí ya A ver C4 Peón por Peón por Peón por Mi plan era Después entrar por aquí Por aquí Perdón No me la veo tan buena Me parecía más buena En mi cabeza Oye Y la entrada Aquí también No puedo hacer dama F7 Porque está cayendo este Vale ¿Y qué os parece Si hacemos alfil F7 Intentamos llevar el caballo ahí? Alfil F7 Con idea Es pasar el caballo Si alfil por Sigo comiendo con peón Estamos muy bien Creo El alfil Lo mantengo en F7 ¿Vale? Lo quería mandar en F7 Por si tengo a F4 Y F4 Realmente está abriendo la posición No creo que Sea tan malo para mí De hecho aquí No me amenaza nada Y voy a meter el caballo En F4 En vez de caballo por Que después de alfil por Me deja irse alfiel F7 Y parece que me lo puede quitar Voy a hacer caballo D4 Presiono el punto de C2 Activo mis piezas Ahora voy a meter alfil 5 Y todas las piezas están muy bien Y por la primera vez Ojo eh Hagan clip Tenemos más tiempo Esto es impresionante señores Ahora como pierda con más tiempo Y gane con 3 segundos Yo ya paso Dejamos Apagamos Nos vamos Dormimos Descansamos Y se acabó A ver Caballo por F3 Y C4 Creo que es aquí la idea Si no Alfil B6 No tengo ningún truquito Por aquí Creo que no No Caballo por F3 O alfil E5 Y después C4 Me parece más interesante La C4 tiene 5 No voy a hacer alfil E5 Y después a dar C4 Vamos a meter alfil E5 Y ahora meto C4 Abrimos la posición en canal Que para eso tenemos pareja de alfiles Que os lo llevo diciendo Toda la partida y no me dejaba Abrimos la posición en canal Cambiamos todo en C4 Sin ningún problema Y nuestros alfiles Fijaros que son una obra de arte Vale Alfil Port ya gano peor Ojo eh Alfil Port ya gano peor Alfil Port Alfil Port Peor Port Tengo que tener cuidado De 1-1-5 Después Alfil H6 No es molestia Ahora que tengo alfil E6 Me voy a comer el peor Vamos a hacer alfil por F4 Voy a comer aquí Voy a comer aquí Y creo que esto no es molestia Porque tengo este F5 Ostras ya tengo menos tiempo Creo que este F5 Es molesto Si dama por La verdad no se que hacer A dama por Bueno Le he quitado tiempo Punto moral Victoria moral Algo de algo 4 segundos Tiene nuestro rival Ahora mi plan es hacer alfil de 5 Y torra 2 Vale Alfil G6 Y dama por Que paso aquí Y dama y 8 Ostras No hicieron la del GM Se ha equivocado No, no se ha equivocado Oye señores Esta gente Oye esta gente Se pasa señores Se pasa de onda Oye Habéis visto lo que me acaban de hacer Buah Que trucazo Más mi tío ¿Cómo hemos perdido esto? La primera partida Con más tiempo ¿Ves? Por eso tengo que jugar rápido Es que no hay otra Ah Señores Mirad que trucazo Me acaba de meter El amigo Second Life Ostras Ni me doy cuenta Dama por Y aquí E7 Si rey por Tiene alfil jaque Uy Y si Y si dama por Me hace torre f8 Y en mate Chesswardio Es Abduzatarov Ay 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 Que duro Bueno Es lo que tienen los martes titulares Y encima aquí Me ha tirado otra Me ha hecho torre por Torre hack Y torre f8 Por si faltaba Pues bueno Creo que Ha quedado claro esto Al menos ¿No? ¿Para qué no hemos comido esto? ¿Para qué no hemos comido este peón? Tenía 10 segundos ¿Qué haces Francisco? ¿Qué haces? Comete este Y ya está No te compliques No lo hicieron señores No lo hicieron Bueno Vamos a ver Abduzatarov Ha ganado Maxime Bachelagraf Leon Beast Es Maxime Bachelagraf Que no estamos hablando Cualquier persona Para que veáis Que nivelazo hay aquí Que F Se ve todo bien ¿No? Y se escucha todo bien Ah Por cierto Señores Dejadle un like Dejad un me gusta Que a mí me gusta A ver siempre Los me gusta A ver si os ha gustado El directo Así que Eso es totalmente Gratuito Dejadle un buen me gusta Señores Que os cuente nada Que a mí me hace muy feliz La próxima se gana Sí, sí, sí Miguel Eso Miguel A eso vamos todos A llegar A llegar a ese nivel Pero no hemos podido Es que tener mucho tiempo Para mí es Tal cual Es que No me ha quedado igual Mi mayor rival Está jugando el torneo Alenta Es Dos mil seiscientos sesenta y seis Algún día llegaremos En verdad yo creo que es la típica Que nosotros también la veríamos Pero en una de cada diez Y ellos lo ven siempre Caballo F3 o E4 Corran, corran Tenéis cinco segundos Para elegir Caballo F3 o E4 Vosotros os decís cómo jugamos Y ya después os he hecho la culpa a vosotros Caballo F3 o E4 El primero que vea se juega Pues no se juega ninguna Pues juego C4 Ya está Me estáis haciendo perder tiempo Señores Vale D4 No, no, no El primero me han dicho D4 No, ahora todos me ponen D4 Señores Soy unos lentos Soy unos lentos Soy Vale Ala No he hecho caso a ninguno Me habéis puesto D4 Todos justo cuando estaba jugando Justo cuando estaba moviendo Pues bueno Hemos llegado a esto Vale Siciliana Uy India de Rey Contra E5 Si no recuerdo Mal Se juega ¿Se juega E4? Si, se juega E4 Vale, lo que he tocado Caballo por Y se juega a estas posiciones Vale Y aquí Se juega con Torre 1 Y Dama C2 No, si no recuerdo mal O con Caballo aquí Caballo acá Que no recuerdo esto Mira que lo he jugado 500 veces Caballo C2 creo que era Uno de los planes Aquí sí que Torre 1 Que si no me dejo ese peón Si alfil G4 Siempre hago F3 A mí eso no me suele Malestar Y planteo mi alfil Por E3 Defendemos ese peón Y bueno Vamos a un especie Moroci Miquel Voy a subir Mi plan es esta semana Subir un vídeo Sobre esa partida Analizada Vale El problema es que se me cuela por aquí ¿No? Me tengo que estudiar esto de una vez Señores Que es lo que más se juega Me lo juega todos los días Y no me suele ser ningún día Es que no puede ser Francisco Vale Elfil G4 no me molesta Seguro ¿Y F4 aquí? ¿Qué pasa F4? ¿Qué pasa F4? No puede volver el 5 También alfa H3 Caballo G4 A lo mejor no es precisa O a lo mejor ahora me gana En 2 Y eso Eso no es cosa mía Francisco Eso no es cosa mía Ahí no Ahí no me puede decir nada a mí Bueno vamos a hacer H3 Vamos a echar a ese caballo Que es molesto Si caballo F6 Tenemos un E5 Más molesto De nuestra parte todavía Y bueno Y aquí estamos Como veis No nos toca a nadie Con menos hilo Eso es buena señal Aunque no parezca Eso es buena señal Es una barbaridad Rafael No es bueno Ese libro es una barbaridad De Boresky Yo lo considero Junta a Bronstein De los mejores escritores Es una barbaridad Ese libro Pero es muy complicado Ese libro Creo que ese libro Es de mi nivel Bueno A lo mejor tiene otro Ojo A lo mejor tiene otro Eso no te digo que no Pero ese libro Es muy muy duro De Boresky es más duro Te deja sin ganas De jugar Jadrez Te aviso Dice Paso Llevo 500 años Calculando un final de torre Paso Bueno vamos a ver Alfil de 5 Es buena idea Y RG2 No no Y RH2 Vale Pero RG2 ¿Qué pasa? Este caballo está un poco raro G4 no Porque me entran en G3 Ideas de Dama C3 También podrían ser Decentes Dama D5 Hacke Tiene alfil E6 Que seguro que alguno Lo había pensado Porque yo también Lo había pensado Peón Por Me comen primero Eso no me gusta Voy a hacer RG2 Y a Peón Por Creo que tengo alfil Hacke Y después Peón Por Y no creo que esté tan mal En esa posición Vamos a ver Bueno aquí creo Que tengo Alfil E5 Creo que tengo alfil E5 Hacke Y ahora después Capturo N5 Tiene muchas piezas En el aire ¿No? Me da la sensación Incluso alfil E3 Aquí ganando un tiempo Alfil E3 Tiene caballo Aquí muy molesta Es cierto Si Peón Por Caballo Por Y claro Ya me entra aquí Y a Peón Por Alfil Por Peón Por Bueno ¿Qué pasa alfil por E6? Nada Que me hace caballo por E6 ¿No? Y se queda muy bien Vale Pues aquí hay que pensar algo Gente Yo voy a hacer alfil E3 La verdad Pero Alfil por E5 Voy a hacer Peón por E5 Eso sí Creo que tiene Peón por Alfil por C5 Y Peón por G3 No voy a mentir ¿Eh? Ya, ya, ya Señores No me hagáis tic-tac Ya sé que tengo mucho tiempo Es un desastre No puedo evitarlo Ya lo sé No puedo evitarlo Yo es que necesito pensar Yo si no pienso Pierdo Prefiero perder por tiempo Que perder Y que no me sirva de nada La partida Que me haya dejado una pieza O algo Aquí al menos Pues bueno Pues Pues podemos sacar cosas ¿No? Vale Peón por F4 Creo que no es fina Aquí Creo que es mejor Alfil Porque A peón por F4 Alfil por C5 Alfil por C5 Tengo torre por E8 Intermedia Es ok Vale, pero aquí tengo Caballo por Creo ¿Cómo puedo jugar aquí? Caballo por E4 Alfil por E4 Alfil por E4 Dama por E4 No, y alfil por E4 O dama de 2 Voy a hacer alfil por E4 Y dama de 2 No, pero este estoy muy mal Estoy terriblemente mal Que me come aquí Tengo que hacer caballo por E4 Pero claro Me come aquí Aquí me he quedado muy mal Señora, esto es lo que digo La apertura no vale Solo con Con saberse la teoría También tienes que saber Los planes Porque yo aquí La teoría al principio Me lo sé Pero claro Nos ponemos a jugar Y no tengo ni idea De planes Voy a hacer dama de C3 Para intentar meter Torre de E1 Intentar crear algo De contrajuego Pero aquí estoy muy mal Que no me cambie dama Y defender las dos piezas A la vez Vamos a ver Si me hace torre de E8 Voy a hacer torre de E1 Sé que no es bueno Ese cambio Pero Bueno, al menos complica Si alfil de E5 Pierdo No hay otra Si alfil de E5 Tengo torre aquí No, no tengo torre aquí Si alfil de E5 Pierdo Me rindo casi Bueno, si alfil de E5 Voy a hacer torre de E1 También Así que torre de E1 Es casi pre-move Aquí a que vamos A ser aventurero Y a buscar algún jaquilín Cuidado Aquí me ha dado un doble Tiene alfil acá Ay, ay, ay Vale Caballo por Caballo aquí Si alfil por tengo dama por Cuidado Ese truquito Ha colado Vean, aunque no sea lo Vamos a dar un jaque Vale, dama jaque Dama por Dama jaque Dama jaque Una tabla Una victoria Jaque Jaque ¿Dónde va? Jaque Me podía haber comido ese peón Jaque 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 Tenía continuo y no lo he visto Jaque Y se me ha escapado Jaque Vale, ha hecho aquí Bueno, aquí Quiero abrir la posición Porque hay más jaque Voy a llevar al rey, eh Aquí lo voy a ganar Bueno, no lo voy a ganar Pero lo voy a jugar a ganar Jaque por acá Jaque por acá No hago Soy valiente Río aquí Lo voy a perder al final ¡Ay! ¡Cuánto jaque! ¡Por Dios! Jaque Deja de darme jaques ¡Por Dios! ¿Esto qué es? Señoras, ¿quién lo está jugando a ganar? ¿Quién de los dos quiere ganar? D4 ¡Ay! Me dejó el jaque Le clavo Le doy un jaque Este es un pre-move ¡Ostras! ¡Ese no era un pre-move! ¡Ese no era un pre-move! Me voy a dejar mate Jaque 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 No me entero de nada Solo estoy dando jaques Jaque Jaque No me entero de nada No sé qué está pasando Solo quiero dar jaques Y más jaques Y seguir dando jaques Estoy muy contento Habiendo Seis agotados aquí Más jaques ¡Esto es triple! ¿Cómo hemos estimado esto? ¡Ah! ¡Qué ratilla! Fijaros, ¿eh? Os le he dicho Os le he dicho Os le he dicho Fijaros que al fill port No vale Porque tengo dama port Y no vale esto Me quedaría casi mejor Y aquí, bueno Creo que solo pulsando este botón Se ve como ha sido la partida ¿No? Pero ojo, ¿eh? Que aquí me podría haber comido el peón Y aquí yo creo que lo puedo hasta apretar Si me pongo Si me pongo juguetón Pero bueno Mi plan estaba claro, ¿no? Mi plan estaba claro Fijaros Esta idea de H4 H5 Es como tengo dama Necesito abrir más la posición Para dar más jaques Y aquí todos hemos Oye, déjame explicar Ah No me he dejado No, no, no Yo en YouTube Y en todo eso soy tactiquero No, señores No busquéis platícolas de YouTube Porque aparece Un cantante De cumbia No, no, no Pues hay un cantante Eclesiástico Que se llama Francisco Nantes De Argentina creo que era Vale Nos juegan una Tromposki Este se llama Tromposki, ¿vale? Y yo juego esta línea, ¿vale? Donde mi plan es hacer F5 Ay, 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 ay Bueno, me come ese peón Mi plan es hacer F5 Y llevar el caballo al otro lado del tablero Y meterlo en el 4 ¿Vale? ¿Ha habido una ocasión? ¿Sí? Pues no me das ni cuenta Alfil de 6 Sacamos nuestras piezas Y bueno, tenemos parejas alfiles Pero esta posición no es tan abierta Así que tampoco es aquí el Santo Grial Pero No estamos mal Para nada Alfil de 5 Si alfil por Creo que se debilita muchísimo Su estructura de peones Su rey Así que no tengo ningún problema Y aquí sí que voy a meter ya el alfil en el 4 O No Alfil por Y caballo aquí Muy activo Amenaza alfil por E5 Ahora mismo En algún momento, digo Ok Vamos a llegar al plan que había dicho Y no puedo hacer alfil por E5 Nada, nada Se me activa mucho ¿Vale? Pues vamos a hacer Dama E7 O Dama B6 O Dama B6 Creo que por E7 Es más seguro Tocamos por aquí Última partida Señores Última partida Dama E7 Torre D8 Estamos bien Estamos bien por ahora Sacamos las piezas Y aquí ya hay que pensar Este C5 ¿Por qué C5? Pues fijaros lo que hay aquí Señores Fijaros lo que hay aquí En G7 Hay un pedazo de alfil Aquí hay un pedazo de alfil Hay que abrir la posición Que lo he dicho unas 500 veces En todo el directo Pero es que es verdad Hay que abrir la posición Cuando tenemos alfiles buenos O cuando tenemos parejas de alfiles Así que el plan está más que claro Otra cosa después es hacerlo Vale, pero aquí No tengo G4 Porque tiene caballo aquí Torre C8 Peón por Torre por Torre por Torre por C5 No estoy nada mal Torre C8 Vamos a abrir la posición Aquí sí que no hacemos peón por Estas dos torres sí que son mejores No, manito Luego no, luego no Estoy muy cansado La verdad Después os comentaré a todos vosotros Hemos hecho antes La partida de antes 97 jugadas Vamos a ver cómo nos juega Aquí hay un poquito de paciencia ¿No? A veces Aunque por mí no suele ser Se me ha acabado el agua Señor Es que hablo demasiado Es que no me callo Vale Dama de 6 o dama E6 Dama E6 ¿No? Y ha pegado un puerto Torre por C5 Y estoy medio ganando ¿No? Dama E6 Es muy dura Como el caballo Si caballo se atras me como la dama No, tiene caballo aquí Pero bueno He ganado un tiempo ¿No? Si caballo Si caballo B4 Puedo llamar a la dama donde quiera Y ya la ha perdido Bueno, ella ha perdido el tiempo De caballo D5 Vale Dama D6 Y apeón por Dama por D1 Torre por D1 Y torre por D1 Que tiene caballo Es que los caballos Las damas y los caballos Se llevan muy bien A mí no me apetece Que se lleven tan bien Voy a hacer Dama C6 Si Y apeón por Voy a hacer Torre por B1 Y alfil por B7 Y bueno A D5 se ha creado Otra debilidad ¿No? Nada D6 Este peón va a tener que Defenderlo para siempre Y fijaros mi caballo En E4 Es que es una barbaridad Mi caballo en E4 Es muy bueno Mi alfil ahora Es una bestia Y partía Posición bastante interesante ¿No? Y ahora supongo A6 B5 Será el plan aquí Debo tener aquí Siempre mirando eso De reojo A ver si va a valer Voy a meter a 6 B5 Ya Para que este peón Sea una debilidad Va Me meto a 4 Se acabó Se acabaron las expediciones Por ahí Vale Pero aquí hay que pensar Cómo jugar Es que Es que G5 No me gusta No tengo ni claro Si no me gusta G5 Caballo H5 Creo que tenga Alfil H8 Pero a G5 Caballo H4 ¿Qué puede hacerme? Caballo H4 Esa sí que me molesta Vale Entonces no Vale Creo que voy a hacer Dama D7 Para poder meter B5 Aunque tiene A5 ¿No? Voy a hacer Dama B7 Si me hace A5 Se deja el peón en negro Que eso puede significar Que en algún momento Mi alfil pueda comérselo Aquí ya tengo B5 Ok Objetivo conseguido Meter B5 Fijaros Seguimos presionando Este peón en todo momento Para que no pueda moverse bien Básicamente Y aquí quiero meter C4 Si Dama B3 Si Dama B3 C4 No Uso un ratón El que he usado toda la vida La verdad Ok Vamos a meter C4 Uff Ay C4 Ha sido muy mala C4 Ha sido muy mala Vale Voy a meter alfil E5 Caballo C6 No vale Por torre por C6 Peón por C6 Y Dama por D1 Y aquí ya le estoy creando problemas Porque estoy amenazando Alfil por E4 Alfil por F4 Y Dama por E5 Así que vamos a ver Cómo nos juega No es tan fácil Jugar esto con Blanca Creo que mi plan También es hacer Caballo C5 Alfil por Y meter el caballo D3 poco a poco Son 11 rondas Vale Y llevamos ¿Cuánto llevamos? 4 y medio Son 11 rondas Esta es la última Me dejo una pieza señales F Me dejo una pieza La última Me dejo una pieza limpia Me dejo una pieza Dios La mejor partida Con diferencia Ay Dolio La mejor partida Con diferencia Y la tiro En un segundo Me he dejado una pieza La voy a timar Como sea Hay que timarla Señores Hay que timarla No Hasta que haya un 0 No pierdo Ay Que F Ay Un segundo He movido La he soltado Donde ha caído Lo vamos a timar Lo vamos a timar Confía Ay Me dan mate Ay Tiene mate F F Bueno Al menos Queda una partida Que creo que se ha visto Bastante bien Como la está apretando Así que Creo que ha sido Bastante instructiva ¿No? No ha aparecido A partir de la Esta es la jugada 29 A partir de la Es decir Antes de la 29 ¿Qué os ha aparecido? Creo que ha estado bien Creo que ha sido instructiva Y bueno Malo soy Dios Bueno 4 puntitos y medio Creo el torneo Ojo Creo que para hacer 4 y medio Es decir Para haber hecho Tampoco hay 2 puntos Creo que hemos jugado bien Si es de Granada también Ender Ah Luisón está decepcionado Pero bueno Creo que hemos jugado bien Sinceramente No es para echarme flores Pero creo Y sobre No tanto que hayamos jugado bien Sino que la Otra vez ha ganado Nakamura Nakamura Para Todo el día gana Todos los días gana Está aquí Jose Con la última Claro Antes de la 29 Estuvo bien ¿No? Bueno Espero que les haya gustado Gente Que os ha aparecido El directo de hoy Eh Porque ¿Por qué no comiste Con reina? Ah Francisco Porque Si comía con dama Me comían el peón Aquí Si comía con dama Me comían este peón Y ya no tengo nada Ya Ya no tengo nada Y Tengo torre A menos Entonces he dicho Como con rey Si cuela Pues algo A una ojo Escuela Algo Bueno gente ¿He hecho dos tablas? Ah no Yo no Nakamura Digo yo Yo Claro que te veo Alexis Muy buena Alexis Vale Perfecto Bueno gente Pues ya está Muchísimas gracias Por haber estado Vale Queda muy poquito Pero bueno Yo ya me voy despidiendo Queda una ronda Nada más Acaba de terminar Primero del torneo Hikaru Hikaru Nakamura Bueno Tenemos por aquí Este viernes Ya sabéis que los viernes Son los superadrenas De chess.com Con el gran maestro Carlos Matamoro También este vídeo Lo he visto yo Los cinco mejores momentos El Tata Steel Yo lo he visto señores Yo lo he visto muy interesante Verdad Está en el canal De chess.com Mañana a las seis de la tarde Tenemos la enseñanza De Bobbini Una clase Con nuestro amigo Carlos Y si no me equivoco Falta una Ahí tenemos El jueves Cuatro de febrero Va a tener El maestro El gran maestro José Martín Alcántara Durísimo Aquel que hace temblar Nakamura Jugando con todos vosotros Poco más gente Me despido por hoy Espero que os haya gustado De verdad Por mí sabéis Que siempre es un placer Estar por aquí Soy una comunidad Lo más grande Porque aquí Respondemos de todo Y si no puedo responder Os respondo el de al lado Muchísimas gracias A todos por estar por aquí Gente Y nos vemos en otra Poco más Cuatro y medio No hemos podido más Pero lo hemos luchado todo Que conste en hasta Nos vemos en otra gente Chao